¡Ey, Mamut! ¿Viste qué aburrida está la era de la televisión? ¡Mucha repetición de programas viejos! Sí, hay mucha competencia, perezoso. Es una era muy jodida. ¡Pero qué suerte que hoy Canal 13 decidió romper el hielo! ¡Estamos viviendo un acontecimiento histórico! ¡Show Match! ¡Llegó a Canal 13! ¿Quién iba a decir que el cuervo volvería a casa? ¿Te acordás cuando estaba en bandía y compañía con el pelo cortito? ¡Como lo tiene ahora! ¡Vamos, Mamut! ¡Que está por empezar! ¡Uy, vámonos! ¡Rápido! ¡Rajemos de acá! ¡Che, Mamut! ¿Cuánto falta para que empiece el programa? ¡No aguanto más! No es fácil mudarse de canal tantas veces. Estamos esperando que llegue el flete. Bueno, es que mi familia me está rompiendo lo huevo, ¿viste? Porque viene a jugar con Marcelo, Diego, Armando, Maradona. Bueno, basta. Rompamos el hielo de una vez. Sí, vamos, sí. Empezá con la puestra reglentiva. Dale, dale. A ver, a ver. Tres, dos, uno, aire. Tinelli, ¿estás ahí? ¡Abrele el botón! ¡Vamos, vamos! ¡Aire! ¡Ay, me olvidaba! ¡Hoy viene a Ricky Martin! ¡Livir la vida loca! ¡Un, dos! ¡Ven! ¡A vuelta, Tinelli! ¡Viva ese humano! ¡Gracias, truco! ¡Hijo de...! ¡Paren, boludo! ¡A respondérsela! ¡Y Tinelli, la celada! ¡Loncha! Martelo, dale, Martelo! ¡VARDEN BASELO! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Martelo! ¡riebreda! ¡VANGELO! ¡VOLVE, MARTELO! ¡Uso! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 2, 3, 5, 6, 7, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 2, 3, 4, 5, 7, 10 2, 4, 6, 8, 10 3, 4, 6, 8, 10 ¡Gracias! 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 Porque esta noche trae otra alegría, hoy vamos a festejar. ¡Buenas noches América! Es la pasión de mi Argentina donde quiero estar, sentir el amor. Buenas noches a todos, aquí estamos. arrancando la temporada número 17 de show más en la pantalla de Canal 13 impresionante la escenografía, por Dios las bailarinas terminamos con 15 arrancamos con 40 es impresionante van a seguir todo el año las 40 excelente mirá, pero perdón, un paneo por el estudio vení a acompañarme, por favor, levántenos brazos, si lo ven en casa, mirá mirá, mirá lo que es la tribuna impresionante mirá los regalos que nos han mandado a ver, a ver, a ver los últimos dos años acordémonos, no recibimos regalos muy pocos regalos hoy se acordaron todos en Telefele tocaban todos a Susana el año pasado no nos mandaron mucho pero mirá la cantidad es joda, esto es en serio es impresionante hasta un plasma me mandaron mirá que lindo regalo perdón Adrián, Pablo y Coco debe ser Adrián Suar Pablo Codeville y Coco Fernández mirá que lindo bienvenido a casa espectacular mirá 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 los tres ahí por favor por favor un aplauso para el señor Adrián Suar que grande después le tengo que dar el pase a Petit Nato ¿no? sí, totalmente perfecto muy bien gracias para saber hola Pablito en cada victoria se siente Coco que dice presentame a los directores ¿quién vino más? no, no te quiero presentar a la gente Marcelo ¿te molesta? no, no Pablo Codevilla lo conozco Coco lo tengo el gerente Daniel Sanardi el gerente Daniel Sanardi ¿y quién más? no, porque no conozco estoy conociendo a la gente de Canal 13 ¿está muy bien? no, no si quiero presentar quiero que te sientas no, Daniel Sanardi Gustavo Cristófoli está Tuta Torres el abogado Gustavo Ricardo Banglada vinieron todos Ricardo, sí, perfecto bárbaro no, no se pueden poner todos acá adelante pero estoy muy cómodo estoy muy bien sí, perfecto bueno, señores vamos a comenzar el programa del día de hoy volvemos arriba las piernas aquí estamos para arrancar una nueva temporada ¿qué programa tenemos hoy por Dios? hoy en vivo recién llegamos a la Argentina canta en Showmatch Ricky Martin artista exclusivo de Canal 13 va a estar hoy cantando aquí no saben lo tranquilo que está Ricky Martin lo fachero que está estuve con él en el camarín está bárbaro hoy en vivo la estrella de acá Diego Armando Maradona vamos vamos y un programa que lo vamos a disfrutar lo que le tengo que explicar a Adrián y a todos que nosotros arrancamos y no sabemos a qué hora terminamos ah no, si eso es verdad avísenle no hay problema en eso perfecto lo manejamos nosotros entonces bueno, entonces hasta que el programa termine vamos a comenzar con Showmatch señores después voy a dar los regalos a ver todo lo que va a hacer a ver Marci investiguemos el escritorio vamos con escritorio este año o no muy linda sonografía pero no hay escritorio ah, no hay escritorio este año, claro lo pagaste esto el escritorio no sé el escritorio que está abajo en el piso ¿cómo es? ¿quién lo tiene? ¿quién lo tiene? ¿qué es esto mi amor? ¿qué es eso Marci un estereo? ¿qué es esto? un estereo el escritorio no ¿cómo lo tengo? ¿qué es que me tengo que sentar acá en el piso? ¿qué es lo que tengo? ¿qué es eso Marci investiga? abra, abra a ver qué tiene adentro perdón es un control remoto mirá esto ¿pero qué tenemos? escritorio control remoto no me muero pero perdón el escritorio es ese que yo muevo esto ¿se mueve? a ver a ver Marcelo movelo ¡epa! direccioná bien Marcelo lo atropella lo atropella ¿tiene seguro? ¿este es el escritorio? no estará el enano Nelson abajo no sé qué raro esto muy bueno pero traten de ponerlo alguno que lo trate de acomodar vos acomodalo gordo mientras yo presento todo esto bueno señores la verdad estamos muy contentos de volver a la televisión de volver a casa de estar otra vez aquí en la pantalla de Canal 13 mi fin el año en 1989 no lo digas no lo digas no mi fin el 89 decía que estoy volviendo así que bueno la verdad es un placer volver a casa estar en el lugar donde comencé casi a hacer televisión junto a mi querido amigo a quien le voy a dedicar el programa de hoy me estuvo acordando todo el día de él a ver quién es a mi querido Juan Alberto Badía que me insistió para que yo hiciera televisión en Canal 13 y acá estamos mira a ver dónde terminamos pero bueno señores aquí arrancamos después de tres meses de no hacer televisión cuántas cosas qué día hoy qué sufrimiento viste todo el día y los carteles en la calle la pegatina impresionante por todos lados el otro día mi hija me decía papá mirá en el colectivo un colectivo que frenó acá ¿no te impresiona? el otro día me tomé el 44 sí ¿fuiste colectivo? sí en bonde tomé el 44 hasta Puente Alsina el que va de Ciudad Universitaria apretás viste yo bajo siempre por atrás tren ahí se prendió un cartel con mi cara en la parte de atrás del bonde es increíble la verdad es impresionante bueno señores han pasado de todas cosas de todas cosas conflicto de las papeleras que bloquean el puente que un igual de Boichu con Fray Bento robaron el banco de Acasuso Michelle Bachelet se consagró como primera mirá las cosas que han pasado primera presidente mujer de Chile Kirchner no sé se juntó con Evo Mare se juntó con todo el mundo qué sé yo lo echaron al faro de San Lorenzo le ganamos a Boca y a partir de ahí nos vino la maldición y no le ganamos nunca más a nadie increíble Marcelo no lo pudiste festejar cojó U2 en River le gustó la escenografía porque tiene algo de U2 algo tiene pero bueno señores vamos a comenzar el programa del día de hoy la primera nota hoy tenemos muchas cosas a ver Marcelo me detengo un minuto en los regalos porque veo tantas cosas muchas gracias por el cajón de manzana que me mandó a ver quién es la gente de Moño Azul gracias pensé que un intendente era no esto es de onda no perfecto ¿qué esos no te mandaron? muchas gracias a la gente de Canal 13 una copa muchas gracias ¿quién lo mandó esto? a Gustavo a Gastón Casanova muchas gracias a la gente de Canal 13 mirá huevo de Pascua gracias a la gente 1030 del Plata gracias a la gente de Frave que mandó ese plasma psycho espectacular mirá que flores mirá las tortas las flores es increíble estás hecho una diva vamos a presentar la primera nota hoy tenemos a Diego Mardona en vivo aquí en el programa a Enrique Martín en vivo aquí tenemos notas hasta con el presidente de Bolivia con Evo Moral muy bien muy bien señores comenzamos muy bien lo voy a llamar a Adriana que me acompañe en este lanzamiento para que estemos los dos acá bueno este es un programa de interacción en otros programas vamos bien pero si están esperando todos para comenzar juntos para comenzar juntos acá un programa de interacción acá los dos un bloque que yo me caiga arrancás vos en casa ¿estamos bien? ¿venimos bien? muy bien ¿viste que ahora ya ahora ya sos ganador o perdedor winner o luce en el momento tomatela idiota señores vamos a comenzar con los tangueros yo te voy a ir presentando las notas algunas que conocés otras que no esta tiene que ver con los guapos de la Raval después me gustaría que me presentes vos a tu gente porque yo te presenté a la mía ¿qué querés conocer? ¿las chicas? no, no, no ¿las chicas? no, las chicas no tu gente que me presentes yo no conozco el famoso escultor y la gente tuya ah perfecto bueno, bueno te voy a presentar pero no ahora Salomone Salomone ¿qué tal? Jope después tenemos el negro Luengo nuestro fotógrafo Majo y Mariela mirá que lindas chicas perfecto Lenara Feudale Almada este es el estudio Canal 13 de Ideas del Sur acá nuestros directores en el control ¿tenemos cámara en el control o no Dios? ¿y el negrito Martínez? el negrito Martínez y Carlito Colón cámaras de Canal 13 mirá con la remera de Showmatch el cambio que ha hecho el negro de un año al otro te fuiste de bando más negro pero bueno no importa es un crecimiento el negro bueno gracias perfecto gracias señores vamos a arrancar con los guapos de la Raval los tangueros ¿saben quién canta? ¿quiénes cantan? ¿no hay con los tangueros? los jugadores de Boca ¿en serio? estaban muertos hace tres partidos y se agrandaron ahora por Dios hoy los van a ver cantar al mesizo Barros Esqueloto el otro día el otro día estaban destruidos entró el mesizo y le terminaron dando una copa el otro día perdían con Manfield yo ya estaba abriendo la botella de champán no pateó desde la casa como un brasileño Ibarra que no gol dije la metió hoy cantan Ilme Ciso Barros Esqueloto y Pocho Insúa Fernando Gago y Hugo Ibarra que canten por favor vamos preven la nota de este show vamos pero qué lindo lo voy a dar qué linda con estas estrellas marse la hinchada se pone loca trajimos como invitados a los ídolos de Boca el cuervo es una máquina te sorprende vos lo viste ustedes si son graciosos vénganse pa'l show del chiste con la suerte del campeón la bola siempre se mete en mi barrio lo llamamos tener un tremendo jefe yo quiero ganar con Boca mil torneos y mil copas no mientas si hay una oferta vos te rajas para Europa tiembla la bombonera hasta la bandeja alta te aclaro la cancha tiembla cuando el gordo la risalta soy un símbolo de Boca llevo años en el equipo cuando el guille debutó la rompí a San Filipo para eso ya nos rajamos y tenemos un motivo Marti le dio una moneda se vuelve de incolectiva bueno Marce te deseamos lo mejor que tengas un muy buen primer programa y espero que sea como el año pasado ¿no? usted gana un partido nosotros campeonato un beso grande al negro y barro un cuadrazo en serio un cuadrazo Gago un maestro el mellizio un monstruo también llegan a ganar otra vez gordo te juro me mato señores ha venido la cábala oficial del programa el doctor Carlos Fontán Malestra gracias Carlos por venir gracias Carlos si viene Carlos al lado de la flaca muy bien las dos cábalas muy bien mi suegro ahí sentado el único que está sentado en el estudio hay 12.000 personas paradas y mi suegro sentado lo que es tener banca por Dios lo que es tener banca acá es increíble hay mucha hinchada de Ricky Martin hay un tipo de Getra allá en el medio perfecto pero vos sos hincha de Ricky Martin seguridad no el de Getra que está ahí venís de un casamiento de un bautismo te veo ahí parado digo es seguridad de Ricky Martin me encanta bueno señores fan club de Ricky Martin me amará mirá hoy lo tenemos a Ricky están bombonazos Ricky señores nos han copiado la novela ahora ve Marcelo basta Polca de afanarnos pero Polca no es Polca ladrones ustedes vieron la novela Sos mi vida dicen que es la más exitosa de la televisión esta digo esta novela que vamos a ver es un choreo miren por favor un poco compacto de Sos mi vida lo ven todos los días es el éxito del momento pero ponémelo un poquito para que vean la fan Sos mi vida con Carlos Belloso Claudia Fontán lo ven todos los días lo tienen a Belloso haciendo de manager de la monita ahí va y a Natalia Oreino van a ver porque es un afano les muestro esto para que vean porque no se puede copiar tan burdamente hola que tal vengo por el trabajo por el empleo mirá nos han copiado mal basta su ar de robarnos ¿quién es ese? ese que afana nos afanó con Sos mi vida ¿por qué no se nos ayudó a ver? choro no sé ¿por qué no me lo decís vos? a lo mejor es que te importo esto es Sos mi vida el éxito todos los días ahí está esperan a ver la verdadera historia yo quiero ver lo verdadero el beso el otro día pero tú te lo estoy diciendo pero te pasa que sí menos mal que está acá porque hace toda hora y media que te estoy llamando al telefonito y lo tenés no sé que no funciona ¿está apagado? la paraguaya que viene muy buena pero la nuestra es mejor ¿en serio? sí señores este Sos mi vida que la verdadera novela no se llama Sos mi vida ¿cómo se llama? la verdadera novela y le agradezco a la protagonista de Sos mi vida ¿cómo se llama? y a la gente polka que haya permitido que grabe con nosotros nos afanaron la verdadera novela se llama Sos jodida y esta es la verdadera mirá por favor poné porque tengo el corazón valiente voy a quererte voy a quererte porque tengo el corazón mirá con Jacón Dorelli con Carlos Lechoso porque tengo el corazón valiente prefiero amarte con Alejandro Huaca con Marcelo Muzarelli la historia que vos hiciste éxito con Carla P.T. Zon porque tengo el corazón valiente prefiero amarte voy a quererte mirá mirá Carlos ahí entra la monita mirá Natalia nuestra Natalia es que decime algo porque me siento mal tranquila monita tenés cuidado con esta mina que es muy traicionera se mete una trompada cuando menos te lo esperamos viste ¿qué te dije? sobre todo cuidado con el coro de derecha uy que estás bien vos a ver cuidado con el upper te va a matar esta mina por favor viste te dije muy traicionera tenés cuidado con esta mina ahora te toca ir a pelear a la boca mirá la monita ah no es una piedra hola vengo por el laburo ¿sabés? a mí me recomendó no, no no se desubique porque soy pobre pero soy honrada yo no me voy a andar sentando a la falda de nadie ¿sabés? comunista desubicado ah bueno mira Facundo qué linda historia de amor porque tengo el corazón valiente voy a perderte voy a perderte porque tengo el corazón voy al cuarto ¿y vos? ¿al cuarto? ok y si me llevo voy al cuarto también pero no sabía que tenía una habitación en una empresa señal el cuarto piso monita ¿cómo lo dices por todo? dice monita monita ¿quién sos? ¿cómo quién soy? ¿quién sos? voy a ser Luisa Culloc nena soy Esperanza Muñoz la monita vos no sos la monita lo único que tenés de moro son los pelos a las piernas escuchate Chiruza escuchate dejame hablar con Martín la puedes cortar las dos no quiero escándalos en mi empresa mira Martín la única manera de saber quién es la verdadera monita es esta este es el cinturón de campeona amateur si la gente está gorda yo me voy a conducir a un noticiero con esto viajate esto me sobra nena me sobra mirá fíjate me queda grande así que decirle a la Santillán que se corre y anda a conducir aparte no necesito eso para ser campeona bueno viste mi técnica mirá mirá las sombras la única sombra que podés hacer con la zapán de mondongo que tenés gorda ay que graciosita la señorita se tragó un payaso se tragó un payaso basta se acabó no quiero más escándalos en mi empresa monitas esa sonrisa así recibe yo le dije primero callate me estás copiando de que me decía primero llegaste como llegué si faltan dos faltan dos ah te faltan dos si faltan dos no mirá Natalia es terrible se viene el beso ¿me vas a dar un beso monita? ay no sé si ese es el lugar Martín mirá mi monita ay no sé si ese es el lugar Martín ay pero tengo yo de perla son de verdad ay me muero me muero ay no ¿me vas a dar un beso? no me gustaba más el collado se viene el beso el verdadero por mi boca por mi labio por mi labio por mi labio por tu aliento producción voy a ver la boca por mi labio beso ay gordo ¿qué es esto? no es lo que pensaste te pido por favor que no te no te analices pero como no es lo que pensaste si entro cinco minutos más tarde yo tengo que separar con espátula yo soy constanza o para vos carla tengo un peterson lo que mi hija y te digo más cuídate porque estoy entrenando ¿sabes? ¿así con la tigresa cuña? no con la gata noelia miau 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 me dice la miau bueno basta porque aparte estoy haciendo un curso con la condesa el chicao ¿ah sí? que me enseñó que a mosquitas muertas como vos se las mata con indiferencia mira ni te miro no me digas ¿y no te enseñó la condesa a pedir turno con el dentista? ¿qué turno con el dentista nenita? yo para que vos sepas no tengo que ir al dentista no me digas corazón que es lógico no así mira como pega esta chica no quiero al dentista ¿sabes que Martín? que bonita hay mucha gente en este ascensor ¿sabes que? me voy reducción no bonita no te vayas si no me cuenta mirá lo que hago bonita bonita ¿qué pasó? se olvidó se olvidó el guante impresionante y Natalia descansaba y ahora viene la verdadera paraguaya mirá ¿en serio Marcia? a ver recuerda el beso que se dio con el verdadero Facundo no te vayas ay pero monita cora pa hueco no te vayas cora monita vos es obvio que vos no le podés está acá en la cama deprimida vos le tenés que salir monita salí vamos a Constitucional tomando tereré monita verla y salir ni se me pasa por la cabeza dale monita dale eso es por mí monita está bien me convociste ¿en serio? ¿cómo estoy? pero monita parece la Natalia Oreiro monita no porque estás muy linda ay me vibra ojalá me vibra no para que me vibra el celular oye un mensaje de texto a ver quién es no puedo vivir sin vos ay qué romántico monita ¿quién es el Martín? no es Mollo que se quedó fónico y no puede laura ay que ve que ve cuando me ve bueno monita yo le tenía que decir algo monita y hoy tengo que salir con un muchacho que es paraguacho para que me rompa el ocho ¿para qué? paraguacho yo soy paraguaya monita si vos sos de tabuarembos es porque vos sos de Manhattan monita bueno monita después les veo monita chao le coras pa güey tira güey pa güey mojame al güey ahí chao sí paraguaya trucha si te voy a favor a ver si al lado ¿qué Merlin? ¿te olvidaste el bolso? ¿qué Merlin? Martín bonita monita el otro día que estuvimos en el ascensor juntos se le cayó esto y yo estaba pensando en recogerla ¿eh? no en recoger esto el guante y ponérselo a usted no es mala idea ya lo creo está muy bonita monita gracias ¿me da la mano? sí ay ay perdón monita estoy un poco tenso ¿sabes? sí no entra Martín ¿por qué no entra monita? no es que es la otra mano Martín ay no entra bueno deme la otra mano monita deme los ojos mira entra ay qué lindo monita me encanta relájese ay siempre me digo yo de un nariz Martín a mí también monita trompita trompita qué grande sí qué linda qué diosa Natalia qué diosa Natalia felicitaciones a una de las diosas argentinas el éxito que vos elegiste todos los días de Sos mi vida qué divina está Natalia qué linda que está lindísima un gran trabajo físico en el día que la veo que hace un gran trabajo de mollo su marido qué bien que la tiene Natalia la están alimentando de alguna manera especial Adrián, Pablo a Natalia Oreiro si le da alguna alimentación no ella se cuida muy bien perfecto es muy lindo que le acuera así me gusta esto de estar juntos así juntos no en casa así así ¿cómo? ¿qué días venís? jueves lunes y miércoles estás acá entre lunes miércoles y jueves estás acá perfecto ya sabemos los días que vamos qué día vamos dos horas vos eso lo está decidiendo el director artístico todavía no se sabe lo están pensando entre los tres qué día va perfecto están pensando mucho están pensando perfecto sigan pensando gracias a Daniel Sanardi al gerente general de Artear de Canal 13 que me mandó vinos el más rico uno de los más ricos que tiene la zapata muy bien y Alejandro tú es el que por primera vez en 16 años que lo conozco se gastó una cajita de vino que es impresionante ¿en serio? increíble sí, impresionante muy bien la gente aplaude porque conoce lo de esto es el bueno señores hoy prepárense para ver una cámara sorpresa hemos tenido mucho lío con esta cámara sorpresa es la cámara que ha hecho Nancy Pasos con su programa de cable ruleta rusa donde han caído políticos hemos tenido quilombo ¿por qué? porque hay muchos que llaman para no salir al aire y la verdad les quiero decir que van a salir que todas las cámaras van a salir claro está muy bien si la grabamos van a salir al aire mañana llegan las cartas documentos mañana y bueno Marcelo ahora que se hace cargo hoy el que va a caer en la primera cámara de Nancy Paso le dicen de todo ¿sí? ¿quién es? no sé si llamó o no es hincha de San Lorenzo viene acá al piso ahora no no lo que lo vamos a invitar acá me mata me caga atropada no hoy va a caer el senador Rodolfo Terráneo bueno bueno tampoco ¿el que llamó o dijo que no? no sé si llamó o no pero bueno para Rodolfo llamará hoy van a ver algo fuerte porque le dicen cosas fuertes y se calienta al final pero bueno señores los Topos 4 debutan hoy aquí en la pantalla de Canal 13 con mi querido amigo Valdolapó que está haciendo el éxito del mediodía y collard de Esmeralda Osvaldo venga Osvaldo a cantar miren como canta escuchenlo Osvaldo por Dios dale vamos me la como y qué y qué me la como y qué 2006 me la como y qué en casa me la como y qué hoy trajimos a un invitado que te hace entrar en calor estamos todos en llamas llego el macho de la fonda me gusta el collar de Esmeralda vení y ponernos de espalda yo quiero tu pelo peiname en un telo me pongo una mini y soy tu zampini yo siempre me llevo el mate cuando grabamos en Palermo porque no hacemos una ronda y tomamos de tu termo me la quiero morfar con osvaldo sin parar y tomados de la mano no nos pares de besar me la quiero morfar que nos ponga el collar y después que terminemos lo vamos a buscar a suor ay la pobre lord ay canta y matame ponemelo y un uruguayo y sacala recién en mayo hoy muchos fiestas y eventos cuando hago un programa nuevo pasa pascua con nosotros y te comemos los huevos ojalá de novela no Arturo Bonin no Blanchita en el pelo no Jean-Pierre Roel tal vez Osvaldo Laporte si no 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 Marcelo es una alegría que en Canal 3 elijas y nosotros elegimos tocarte la primera como es no no Lento Osvaldo ¿Qué pasó? Saludos grandes a Osvaldito a Karina Zampini a toda la gente a Raúl Lecón a toda la gente que hace collard de Esmeralda todas las tardes a las dos y pico a qué hora dos y media de la tarde más o menos sigue consultando el tipo viste están hablando están discutiendo ¿Qué pasó? no me quiero perder ¿qué es lo que están hablando? ¿de qué están hablando ahora por ejemplo? porque me gusta esto me parece que sigue son macho estamos viendo a qué hora arrancamos mañana mañana va al aire o no porque me habían dicho que por ahí volvemos el lunes ya directamente porque tenemos a Chayán tenemos a Chayán estamos muy contentos ellos son conectos señores es impresionante la escenografía que tenemos acá es increíble la escenografía que ha hecho Juan Carlos Baglietto con técnicos que han venido de Inglaterra ah son ingleses hoy estuve laburando con dos tipos ingleses el único que habla inglés en la empresa soy yo colocando put the light le decía John también que le faltaba colocar una bombita allá arriba put the light ¿te entendieron? into the the stop la escenografía es espectacular y las chicas después las quiero mostrar por favor vengan todas las chicas por favor un minutito por favor vengan vengan pónganse acá atrás las chicas a ver pónganse las queremos ver quiero ver las chicas por Dios para que bailen pasen pasen todas ¿cuántas son? 40 bailarinas algo nunca visto en la televisión y me parece que por única vez no digo por eso no no bien muy bien pero impresionante están las las veteranas del año pasado no digo no mal no las veteranas quienes nos acompañaron en el ciclo del año pasado y nuevas perfecto muy bien muy bien las chicas han trabajado en otro programa de la tele ¿hay alguna que está debutando en el día de hoy acá en la televisión? a ver Marcelo no son todas ya tienen experiencia en la tele perfecto muy bien muy bien y siguen todas ustedes están todas muy bien trajimos nuevas muy bien bueno perfecto bueno chicas ahora sí les voy a pedir para los costados y se van un cachito nada más porque voy a hacer una presentación espectacular señores estábamos buscando el musical latino el mejor que podíamos tener para el día de hoy es Ricky Martin cantando en vivo totalmente claro que sí pero dijimos ¿qué grupo hoy lo podemos traer a la Argentina al primer programa de Showmatch? a ver ¿cuál es? y dijimos si hay que ponerla nosotros la ponemos pongámosla Marcelo fui y enseguida encontré una muy buena recepción en todos acá para ponerla son tipos tan generosos que te la dan así y hoy dijimos nosotros no podemos no traer a un grupo de este nivel de la presentación ¿a qué trajiste? y Uchu no podían porque Bono tenía un quilombito no sé qué hablé con él no le entendí bien pero señores hoy en exclusiva en Showmatch con un invitado especial también ¿quién? van a tener que descubrir el invitado especial cantan Ron Wood Charly Watt K. Richard Mick Schager la música de los Rolling Stones con un invitado ¡Suscríbete al canal! 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 un tribunal donde el fiscal Diego Maradona con la anuencia mía. Vamos a pegarle. Obvio. Ahí lo tenemos. Lo tenemos a Adrián. ¿Y qué le decimos? A ver, ¿por qué esta escenografía y por qué a mí no? Porque vos sabés que cuando yo fui a ver a YouTube con Fernando y con Dalma, con Fernando y con Dalma le dije a Dalma, llamá al chueco que si me pone la pantalla que tiene YouTube, le firmo esta noche. ¿Y sabés qué me dijo? Se la dio a Tirelli. No es por meter pobo, pero esa noche me llamó y me dice, se le ocurrió una idea, Diego, te la voy a poner a vos y vino y le digo, no, no. ¿Viste? Pero está bien, está bien, porque chorea bien el chabón. Chorea bien, chorea bien. Chorea bien, chorea bien. No, el chueco es buen tipo. Es amigo, muy bueno. Trabolito, todo, Coco, todo, todo. La verdad que... Estuve en el camarín hoy, cuando estábamos con Diego ahí, cuando entraron los tres, muy gracioso, ¿no? El afecto y el cariño después de haber hecho un programa tan exitoso como la noche del 10 del año pasado. Es verdad, es verdad, es verdad, es algo inolvidable, es algo que me lo llevo muy, muy adentro, que estamos en tratativas. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¿Qué se dice? Estamos en tratativas, pero más allá de cualquier tratativa que haya, yo sé de qué, de qué, Pablito, Pablito el chueco... Queremos que se quede. ¡Quedate, Diego! O sea, yo lo que te quiero decir es, vos me tenés que dar la bienvenida acá, vos sos hombre de la casa. Sí, bienvenido a casa, sí. Bárbaro, yo no te puedo dar la despedida a vos. Tenemos que ser todos juntos. ¿Juntos no? No, no, por favor. No me banco juntos. Tampoco creo que sea donde vos estás. Diego, esto es casa. Y de la casa uno no se puede ir. Así que tenemos que estar, acá estamos para lucharla, todos, todos, el día que vos quieras, de la manera que quieras. Esto de alguna manera... Yo tendría que ser un Zamoré en esta etapa. ¿Te acuerdas cuando vino el Cardinal Zamoré a arreglar el quilombo de las Malvinas? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Que vino el Papa también. Hice un quilombo barro. ¿Vino el Papa? ¿Te acuerdas? Que cuando nos tiraron todas las bombas juntas fue... Ese día vino el Papa. Una mano bárbara nos dio, una mano de Scioli nos dio. Diego, ¿te sorprendió la nominación Martín Fierro? Me sorprendió. ¿Te sorprendió? ¿Cómo lo tomaste? ¿Lo sentías que venía? No, yo lo que sabía que habíamos hecho un programa bárbaro, que me había divertido mucho, y en los premios Clarín yo recibí dos, tres creo, tres, tres. Bueno, porque uno se llevaron ellos. Se chorieron un premio, qué hijo de vos. Acá lo quiero decir, se lo llevó Pablo, se lo llevó Pablo, porque era de la producción. Está bien. Claudia se esconde. Le dije, tráeme, no Pablo, nunca más apareció por casa. Qué hijo de vos, qué hijo de vos. Pero bueno, no, no, ganamos tres, ganamos tres, y debido a eso, o sea, tenía alguna inquietud sobre los Martín Fierro, pero ya el hecho de estar nominado, de estar convocado a esta premiación, me parece que ya es un logro de todos los que hicimos la noche del 10. ¿Vas a ir a la fiesta de los Martín Fierro? Sí, sí, me voy a, viste, yo antes iba a los trofeos que me daban la pelota de oro, o el botín de oro, o el botín de plata. Bueno, ahora es como que me gustaría ir a ver cómo es el ambiente, a ver si es verdad todo lo que se dice, que se putea, que esto, que no. Entonces, quiero estar ahí, ¿viste? Perfecto. Bárbaro, entonces lo tenemos la presencia confirmada para la gente de Abtra, Diego Maradona va entonces a esa noche. ¡Nacional! ¡Nacional! Mundial, ¿vas al Mundial? Sí, voy al Mundial, estamos cerrando. Andá a jugar, dice Diego, ahí que no está ante la tribuna, andá a jugar, Diego. No, no lo podemos ver. No, si el otro día te veía en el, sí, en el show ball, es espectacular, Diego, le rompimos el traste a los brasileños. Nos vamos mañana, nos vamos mañana a jugar a San Pablo. Nos vamos a jugar el tercer partido. ¿Lo tenemos alquilado a los brazucas? ¿Podemos decir así? Porque le ganamos allá, acá le empatamos. No, le ganamos allá 8-4, acá le empatamos sobre el ahora 7-7. Pero no, no, con los brazucas no te podés, no te podés dormir porque te vacunan enseguida. Y me decías del Mundial, ¿cómo vamos a ir? ¿Vamos juntos al Mundial? ¿En qué línea de aérea vas? Yo creo que vamos en un avión especial. Vamos. Vamos a Múnich, ahí estamos en el IBC de Múnich. Claro, viejo, vamos. ¿Vamos juntos? ¿Por qué juntos? ¿Por qué juntos? Sí, porque todos juntos, para sí lo basta. Lo que pasa es que vamos a casa es difícil, sin Alemania no es casa. No. Vamos al Mundial, vamos al Mundial. En el Mundial estamos. A ver o la selección argentina vamos a ir. La selección argentina se vuelve rápido. ¿Por qué hay una cosa, viste? No, 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 ojalá que no. Yo quiero que gane. Por el amor de Dios. ¿Qué pensás? No, que pienso que nos tiene que servir de mucho el Mundial pasado. O sea que íbamos como los grandes candidatos y nos volvimos en el primer turno. Yo creo que los muchachos saben bien que en el Mundial pasado regalamos historia. Después de haber sufrido muchísimo, como sufrió la gente desde aquí, y nosotros adentro de la cancha para crear una mística, para crear ese amor que tiene la gente por la camiseta de la selección argentina. Entonces creo que esto debe servir para este Mundial. Lo que pasa es que no es fácil. Nosotros vamos a tener que ir a competir en un Mundial a un Brasil todopoderoso, porque tiene 3 jugadores. No se les puede ganar. ¿No son de madera los defensores brasileños? Pero te la agarran los de arriba y te vacunan. Escúchame. Por más que sea de madera los de atrás, de medio campo para arriba, no te erran un paso. Pero con todos los jugadores que nosotros tenemos acá, no sé si son iguales a Ronaldinho o todo, pero vos empezás a verlos de acá, digo, sin empezar a mirar afuera, digo. Y te digo, Agüero. Agüero. Tiene que estar. Palacio. Tiene que estar. Tebe, que está en Brasil. Ya va a estar. Messi. Tiene que estar. De allá. No, claro. Gago. 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 Tiene que estar. Gago, jugadorazo. Macherano. Tiene que estar. Estamos siendo... Estamos siendo... No, pero José... Peckerman, no digo que se llame a los mismos de siempre. Si nosotros tenemos el quilombo que tenemos para armar la selección argentina, imagínate el quilombo que tiene Peckerman ahora en la casa. Es verdad, tiene que jugar Agüero. Sí, Agüero, Palacio. Pero más bien. Por Dios. ¿Y qué piensas el otro día cuando, no sé, me imagino que viste el partido del Villarreal, el codazo que le pegó Verón, un tipo que vos lo pediste en su momento también para la selección. No, pero el codazo de Verón con Sorín. ¿Hay una interna ahí de la selección? ¿Qué es? No sé, mirá, yo... El codazo no le pegó él, ¿no? Él pegó lo Materazzi, pero... ¿Sabes lo que pasa? Hablar por boca de ganso no me gustó nunca. Y yo vi ayer un exjugador de la selección argentina comentar, comentar, que es técnico de Toki Pora. Comentar, me parece que no es así. No es así la historia. Dejemos que lo arreglen entre ellos en una habitación y que se mate la trompada. Y el que sale es el mejor. Pero no me gustó la actitud que tomó Verón y menos que Materazzi del codazo. Le tienen que dar 20 fechas. Pero hablar de que hay internas en la selección, eso lo van a resolver entre ellos. Si es que la hay o no más. Muchas veces se dijeron tantas cosas y no pasaba nada. Dieguito, ¿vas a la selección después del Mundial? ¿Te incorporás al cuerpo técnico de la selección o no? Y puede ser. Porque hay un rumor de que Diego va a la selección después del Mundial. ¿En serio? No, la... Hay una gran predisposición de parte de Julio Grondona para que yo después del Mundial pueda llegar a las instalaciones de Seiza. Pero yo digo que si gana el Mundial Pekerman se va a quedar Pekerman y yo puedo ser un colaborador, pero más para los juveniles. Ahora, si no gana Pekerman, bueno, de ahí vamos a ver con Julio a ver qué hablamos, qué resolvemos. Porque de todas maneras Julio ya me quería incorporar ahora hace 4 meses, pero yo tenía contratos, tenía un montón de cosas para hacer y preferí dar el paso acostado porque creo que el que más se merecía era Pekerman porque había ganado la clasificación. Bueno, te quiero invitar al final, te armé una sorpresita con el fútbol técnico, que es una idea de ustedes, por supuesto, en la noche del 10. Otro choreo más, otro choreo más. Pero estás vos, o sea, es un choreo avalado por el creador. Es un choreo en la cara de quien lo creó. Entonces es diferente si vos lo choreás y salí corriendo. A mí me está bien, a mí me está bien. Me está bien, está bien. Está bien, síganme robando ideas. Síganme robando ideas, que está todo bien. Vamos a hacer un fútbol tenis, porque no te voy a decir con quién. Vos tenés jugar conmigo, la otra vez perdimos, ¿te acordás? Con el turro este de Agüero. No me vas a traer a Ronaldinho y a Eto'o, ¿no? Vos me bancás a mí. A morir. Listo, vamos a traer dos jugadores importantes, pero le tenemos que ganar, por el amor de Dios. Dale, dale. Por quienes son ellos y por lo que representan en mi vida. A ver, Marcelo, ¿quiénes son? Cuando estás en la playa, armás equipo y decís, vení, vos jugás para mí, yo juego con Maradona. No te voy a decir quiénes son. A ver. Pero si están enfrente, aunque vos tengas simpatía por ellos, aunque te cuelgues del palco para que gritan los goles de ellos. No, no, ¿quiénes son? No, no, no te digo más. Por favor, le tenemos que ganar, porque para mí es una cuestión de honor. Yo me siento el padre muchas veces de ellos, futbolísticamente hablando. Y hoy le tenemos que... Qué boludo que sos. Marcelo, ¿quiénes son? Qué boludo que sos. No, no, no. ¿Padre de qué? No. ¿Vos sabés que yo cuando jugué en Boca, San Lorenzo no me ganó nunca, mire? Pero aparte yo, vos sabés que yo a los cuervos lo quiero. Y vos sabés bien que yo tengo una onda de primera con todos los muchachos. Yo que saludo a todos los muchachos de la hinchada de San Lorenzo. Pero, ¿sabés que cada vez que nos ganan ustedes, nosotros salimos campeones? Ya casi lo hacemos de cábala. Viste, después que nos ganaron a nosotros, empataron con el instituto. No, nunca más. Así que, nosotros lo hacemos de cábala. ¿Te quedás al final del programa? Me quedo siempre, merci. Gracias, Dieguito. El señor Diego Armando Maradona. ¡Diego! Diego Maradona que se queda para una sorpresita en el final. Señores, piden la cámara que hoy hicimos con la señora Nancy Paso, con Rodolfo Terráneo. Uy, la calentura de Terráneo. Lo van a ver en instante nada más. Ricky Martin en vivo en Momento Lava. Señores, hoy, nota exclusivísima. ¿Con quién? Fuimos a Bolivia. Sí. Y estuvimos, Jorge y Karna estuvieron con uno de los grandes presidentes sudamericanos, con Evo Morales. Ahí va. Un fenómeno. Un fenómeno, una humildad, un maestro. Ve el programa desde Bolivia. Ahí está. Bueno, hoy día lo tenemos que traer al piso. El presidente de Bolivia. Terminamos con el presidente de Argentina el año pasado. Sí. Ahora arrancamos con el presidente de la Nación Hermana de Bolivia. Jorge y Karna estuvieron con Evo Morales. Vamos, entrele. Vamos a la paz. ¡Bolivia! ¡Alegría con el carnavalito! ¡Vamos, Bolivia! Gracias, Marcelo. Hoy es un honor para el programa estar con el excelentísimo señor presidente de la República de Bolivia, el señor Evo Morales. Señor presidente, muchísimas gracias por recibirnos. Muy grande. ¡Muchas gracias! ¡Eh, vos! ¡Vos! ¡Eh, vos! ¿Qué haces? ¡No, piso! Dame un beso. Mirá qué pinta que tiene. Mirá qué facha. ¿En Argentina también? ¿En Chagón se besa? Sí, en Argentina los que admiramos los besamos. ¿Usted lo conoce al presidente Evo Morales? ¿Sabe la cosa que sé de este? A ver, algo que sepa del señor presidente. Trabajó en Argentina. Trabajó en Argentina. En la década de los 60, cuando estaba de moda Zafra, había mucha gente que venía a reclutar Zafreros. Y mi papá me llevó. No me juzguen, no hace falta que me juzguen. Al fin, querido, en Latinoamérica un presidente como tiene que haber, al fin. Siempre hay un presidente que tiene que ver con un país. En Perú tuvimos un chino, en Argentina un turco y acá al fin un indígena. Perdón, perdón. ¿Qué hace con este salvavidas? ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué hace este salvavidas? ¿Y qué hacemos con la salida al mar? ¿Ya estamos listos? ¿La vamos a tener o no, loquito? ¿Eh? Estamos en tiempos de pueblos, diplomacia de pueblos, conciencia de pueblos, convencidos que vamos a resolver ese tema histórico porque tarde o temprano tiene que repararse ese daño. Si no, yo te conseguí una salida al mar en la tonina. Nada, no vamos a juntarme acá ahí, vos no te hagas problema. ¿Se comprometa? Ya me comprometo. ¿Pero cómo te sigo a la muerte, no? A todos lados te sigo. ¿Y el tema del gas? ¿Qué? ¿Se te capó un... ¿Se te capó un... No, no. No, no, no. Porque con la puna el gordo tiene una metralleta. No, no. En el hotel con la ventana abierta. Le pido, estoy hablando con el presidente. Si el presidente se le escapa, yo lo corré. Fui yo, cualquier cosa, corro la silla. No, no. Bueno, ahora, él durante mucho tiempo ha sido sindicalista cocalero. Bueno, ahora... Ya te juegues con eso, eh, vos. Dejate en broma con la coca, la coca, nene. No te puede hacer bien esa porquería. Una cosa que afloja los tornillos no es bueno, eh. ¿Sabés qué tenés que consumir, vos? Sí, sí. No estamos hablando de la bebida, estamos hablando de la coca. ¿A la coca? Sí. Ah, yo la consumo también, la coca de querapilla. A los 13, 14, arranqué, me iba al Continental de Flores con mis amigos a ver a la coca. Solo y tres, cuatro películas. Pero eso, las tres, las manos como en lo visón me quedaban. No, mira. Nosotros estamos hablando de la hoja de coca. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿La hoja de coca? A ver. Ah, está hecho con hoja de coca. ¿Qué es eso? ¿Lo viste aquel? Aquel sobó, loco. Aquel sobó, vení. Tenemos que hacer una de Tinelli, eh. ¿Una de Tinelli? Con hoja de parra. Vamos cuando quiere. ¿Qué es la cabeza que tiene? No tenemos. Mira. Son parecidos. No botas de agua. No. Si rellenamos la cabeza con algodón y son iguales. ¿Cómo lo ve a Kirchner, el presidente argentino? Solo es un loro blanco y un loro moreno. ¿Y su relación con Chávez? Es admirado, pues. Loco, medio loco. Es medio loco, Evo. J. W. Borracho. Le digo, borracho, tú eres del ASC. Mamita, se me frunció el upite, ¿sabes cómo? No. ¿Relación con Bush? Acá está. No se da. No se da. Aunque la condoleza. Mira, por la unión, por la unión. De Estados Unidos con Bolivia, eh. Es mensaje de un cuernudo. Mira, el otro le dijo, borracho, entonces, ¿sabes qué? Salgamos rajando que nos van a tirar una bomba. ¿No ha tenido relación todavía con él? Con él, no. Mejor. Pero sí, pero sí. Mejor, Nelly. Pero sí, con la secretaria de Estado, señora Condoleza. Linda señorita, con comportamiento señora, por si acaso. Este es soltero, eh. Señor presidente, seguramente las chicas ahora lo deben ver con... Todo lo que está la pared que viene, vos, eh. Mamita. Soy soltero, soltero, está por ahí, pero estoy casado. ¿Casado, soltero? Casado con Bolivia, por si acaso. Ah, epa. Muy bien, muy bien. Mirá, mirá el pullover de Evo Morales, un clásico. El suéter de Evo Morales, mirá. Mirá, que me compré. ¿Eh? ¿Qué es lo que me compré? Este es el suéter de Evo Morales. ¿Sabés lo que lo carpea? El que fabrica estos suéteres. Le salvaste la vida, Nelly. Todavía te debe estar emprendiendo velas todos los días, vos. Me lo firmás, ¿eh, vos? Patineri, Evo Morales, que hizo vos, Evo, loco lindo. En alguna oportunidad, usted va a tener que utilizar algún traje. ¿Tiene pensado en algún momento utilizar un traje? ¿Qué te encontrá, ese perino de la mucurá? Déjame así que mirá la pinta que tiene. Mirá. Patineri, pavo, loco, ¿eh? Acá de Evo, qué pinta que tenés, loco. Gracias. Bueno, señor presidente, quería preguntarle acerca de, se viene el mundial, Bolivia no clasificó. ¿Cuál es el equipo? Tenemos equipos, ¿no? Argentina, Brasil, los subcentrales. Pero, ¿por cuál vas hinchar vos? ¿Brasil se hace eliminarse desde Argentina, por cierto? Ah, listo. Mirá. Bueno, miráte los partidos de Brasil, te queremos regalar con esta. Mirá, Evo. Próbatela, vení, a ver. ¿Se anima a ponerse esta camiseta? ¡Va! Un actor técnico. ¡Va, David! Mirá. Mirá lo que es. Mirá, si lo ve a Peckerman. Mirá, si lo ve a Peckerman. Marcelo Troviani en el 86, parece. Marcelito Troviani. ¿Se acuerda, Marcelo Troviani? Mirá qué pinta que tenés soltero. Gracias. Y le acaba. Que vos se corte la onda. Vos te manejás con mail, te paso mi mail, me da el tuyo. Claro. Listo. Vos no lo anotés porque te manda películas porno. No, 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 gordo, ven. ¡Chao, hermoso, chao! Ahí está. Mi amigo, mi amigo, jude el calzón conmigo, así. Así dice, por favor. Bueno, señor presidente, agradecerle mucho esta entrevista. Está Marcelo Tinelli, toda la Argentina y Latinoamérica viéndolo. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a Marcelo y a todo el pueblo argentino, a los hermanos, hermanas bolivianas que viven en Argentina. Somos de un momento social, indígena, popular, de un momento político apostando por los cambios mediante la Asamblea Constituyente. Un saludo especial a todos ustedes. ¡Qué grande, Evo! ¡Fuerte un aplauso! ¡Felómeno, eh! Un gran presidente, con una humildad increíble. Bueno, el uno, ¿no? Dice. ¡Felando, eh! Un saludo al presidente de Bolivia y muchas gracias por la nota. Además, me mandó... A ver, Marcín. ...pullover que voy a lucir este fin de semana en el campo. Mirá qué lindo. Patinelli, me encanta. Firmado, pero el puló verdil me mandó. No, bueno. Muchas gracias, muchas gracias al presidente de Bolivia. Señores, en momentos, no más, aquí lo vas a tener cantando. A ver, aquí, aquí, aquí. Sí, a Ricky Martin. Señores, en momentos, una cámara sorpresa increíble. A ver. ¡Han caído los políticos! Guardo ahí. Pero ¿y de qué manera? ¿No saben el laburo que ha hecho Nancy Paso con su programa, con ruleta rusa? No, 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 van a ver. Pero no lo quiero adelantar nada. Va a traer quilombo esta cámara. Y bueno, para decirlo, habrá que bajarla. Y los llamados siguen en este momento. ¡No, no sé, hijo de... ¡No sé! Señores, llegó el momento de presentar a la superestrisa de la música pop. Ha conquistado al público de todos los continentes. Sus temas se convirtieron en exitosísimos hits. Vendió millones de discos. Ganó innumerables premios. Un artista respetado por la crítica. Admirado por seguidores de todas las edades. Señores, exclusivísimo de Canal 13. Exclusivísimo de Showmatch. Mañana se regresa a los Estados Unidos y de ahí sigue con su gira por Europa. Un lujo, un placer tenerlo aquí en el primer programa de Showmatch en Canal 13. Canta para toda la Argentina, para toda América, Ricky Martin. ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso, a ver un paneo! ¡Levanten todos los brazos en la tribuna! ¡Van a saludar al señor Ricky Martin! Felicidades. Gracias Ricky, querido. Encantado de estar acá. Me encanta, me encanta que estés en casa. Así me siento. Me encanta, como te lo dije hace un ratito, fuera del micrófono, que estamos felices, felices aquí en Showmatch, que estés en la apertura de nuestro ciclo en esta temporada en Canal 13. Un lujo, un lujo total tenerte acá, de verdad Ricky. Es un honor, tú sabes que... Tú fuiste quien primero me abrió las puertas en tu programa, aquí en Argentina, por tipo, me atrevería a decir que sentí la adrenalina de este maravilloso público y por supuesto que iba a estar aquí. Me encanta, me encanta. Además, después de unos años de haber estado tranquilito, porque estuviste retirado. Necesario. ¿Pero retirado de verdad o alguna cosita hiciste? De verdad que totalmente desconectado. Yo creo que sí hizo mucha falta para poner todo en orden, después de muchos años de euforia, de adrenalina. Yo creo que lo más importante era buscar un poco de silencio para poder canalizar las ideas y estamos aquí hoy, que es lo que importa. Me encanta, me encanta. Señores, bueno, vamos a escucharlo cantar. Este show más espectacular. Mirá lo que son la cantidad de chicas, mirá. Ricky, te amamos el fan club. Mirá acá, mirá, Capo Rutión. Dani, hacemos un paneo ahí de todas las chicas. Mirá, hacemos un paneo. No, no, es increíble. Ahí no hay chicas, eh. Ricky, te amo desde que nací. El calor de Argentina siempre se siente. En todas partes. Qué lindo. Señores, canta aquí en Showmatch. Casi digo en ritmo en la noche. Mirá la cabeza. Señores, canta aquí en Showmatch. Un número uno, el señor Ricky Martin. Brazos arriba de todos. Querida. Volte a ver como? ¡Gracias! Conseguimos y podrincas. Troya sirvía triomscorpeas. Cada vez más la cabeza te explica el mejor pie. Es es algo que cambola. Descrees. No, no, el señor, te arrep Harris. Es está bloquитель. Un número uno, el señor Baby. ¡Gracias! 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 Señores... Ricky Martin presentándose aquí... ...en la Argentina en Szomb mej... Un maestro grande, Dieguito ahí... ...con Janina mirando... Te quedas un poquito más... Te quedas un poquito más... Esta es la noche de Szomb mej... ¡Ahí va! La noche de Diego, la noche de Díez... ...la noche de Ricky, la noche de todos. ¿Qué pasó? Señores, vamos a ver. ¿Saben quién canta hoy? Qué lindo tenerlo a Ricky acá, impresionante. Las chicas están muertas. Realmente hacía tiempo a Mariela le tiembla el cartel a Chico. Hay una ambulancia en la puerta. Jamás, con todas las bailarinas. Mirá, 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 mirá. Años acá nunca me sacaron una foto, jamás. Mirá, mirá ese plano, por favor. Pero Marcelo está muy bien. Me la sacan porque estoy con él, guachas. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Que tiene una fotito a la nalguita. A ver, Marcio, hacelo mismo, hacelo, hacelo. ¡Se lo robaron, Marcelo! ¡Sí, está pachato! Vamos a ver, vamos a tener mucho más Ricky Martin en esta noche de apertura de Show Magic World 13. Vamos a ver los reporteros. Hoy con todo lo que ha pasado en el país. ¿Saben quién canta? ¿Quién? ¡Jorge Gainsbourg! Vená, por favor, poneme los reporteros. Vamos, entrele. Buenas noches al gran pueblo argentino, salud. Desde el país que zapó de los fondos buitres y de los buitres del fondo. El mundial se va a ver en las escuelas y a los alumnos les va a ser muy útil para saber si la dupla es Messi-Tévez o si adelante juegan French y Beruti. En las guerras el pañuelo blanco es un símbolo de tregua y de paz. En la siniestra guerra sucia el pañuelo blanco fue un símbolo pero de nunca más. Que el 24 los genocidas estuvieran en sus casas es un puto insulto. Señores jueces, a ver si se dan cuenta que es la hora de que anulen los indultos. Argentina, el reino del aguante. Tampoco nos olvidemos del maldito Martínez Dios. Argentina, el reino del aguante. De la tragedia de su plan económico y de los argentinos que decían Bemedón. Castel se inauguró su comedor en pleno corazón de Villa Menem. Ahora morfan a metros de distancia los ricachones con los que menos tienen. El piquetero parece que armó un variado y atractivo menú. De plato fuerte ñoquiza la peloso y de postre goma quemada al rumbo. Lo de las papeleras es un papel o quema el papel a Uruguay con la contaminación. Van a tirar al río tanta mierda y va a ser tan irreparable el daño que tendrán que fabricar mucho papel pero del que se usa en el baño. Argentina, el reino del aguante. Venía tan turbia el agua francesa que no se podía beber. Argentina, el reino del aguante. Como turbia fue la privatización, canilla libre para la sede de poder. Así termina este informe. Es todo Tinelli desde acá. Les informamos los rap porteros con Ginsburg para Showmatch. Como verás, para llegar al primer mundo todavía nos falta un largo viaje. Y por la ruta que nos hacen tomar, nunca nos alcanza para el viaje. ¡Qué grande! Gracias, Corjito, Ginsburg. Vamos, sí. Con su exitoso Mañanas Informales. Muy bien, Cor, que me encanta. A mí me encanta el pogo de las doce. Cuando Jorge hace el pogo de las doce. Venga. Señores, Adrián Suárez y Pablo Cotevilla. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Choco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te estás sintiendo bien? Quiero saber. ¿Cómo? ¿Te estás sintiendo bien? Muy bien, me estoy sintiendo. La verdad que muy bien. Muy bien. Qué hijo de puta. ¿Para quién es este? ¿Quién es este pibe? Es un amigo mío, es un amigo mío. Pero me estoy sintiendo muy bien, Chueco. La verdad que muy bien. Me siento muy bien en casa. ¿Estás conociendo a toda mi gente? Eso, Quiroqui, por favor. ¿Estás conociendo? ¿A quién tengo que conocer? A Pablito lo conocés, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Pablito Cotevilla? ¿Qué tal? Es pu para arriba, Eva. ¿Vas a hacer lo de los chicos, los tres? Porque me sobró una docena de agrandaditos, de pibes. No, 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 no. ¿Qué tan arriba el cinturón? ¿Qué cinturón arriba de Pablito? Me encanta. Todo bien, entonces. Estamos muy bien, Chueco. Estoy impresionadísimo con este programa. Perfecto. Realmente, sigamos así. Gracias, muchas gracias, Chueco. Perfecto, los dejo ahí. Muy bien, muchas gracias. Señores, me encanta. Hay dos suar, dos Cotevilla increíbles. Es impresionante, todo por duplicado. Señores, vamos a traer algo ahora a la pantalla de Canal 3. ¿Va a haber algún quilombito con esto? Mostrá, mostrá. No, porque hubo algunos llamados de gente importante. Pero, por ejemplo, ¿quién llamó? Con la excusa de participar... Es una... Casi era una cámara y no les gusta que era una cámara sorpresa a los políticos. ¿Por qué no? Nada. Con la excusa de participar en el décimo aniversario de un conocido programa... Sí. ...en el cable argentino que es Ruleta Rosa y conduce mi amiga Nancy Pasos. Muy bien. Invitamos a diferentes políticos para ser entrevistados. En complicidad con un periodista serio como Ronen Swarck, el invitado va a pasar por algunas situaciones media en coma. Lo van a atacar un poco. De las 14, 15 cámaras que hicimos, 6 se nos avivaron ahí en el medio. Las vamos a pasar también, te digo. Las vamos a pasar las que se avivaron. Dale, parche, pasalas. Pero bueno. Señores, voy a presentar a la conductora del ciclo. Fuerte el aplauso para mi amiga Nancy Pasos. ¡Oh, divina! Mirá qué linda que está Nancy. ¡Horale de mí! ¡Oh, vos! Mirá qué linda un paneo, por favor, como si fuera Mirta Legrán. A ver, Marecino. Un giro, Nancy, por favor, un giro. ¡No! Periodista seria. ¡Epa! Conduce el turno mañana de 6 a 9 en Radio Pop. Escribe su columna política anterior a Perfil. Y conduce a Ruleta Rusa los martes a las 22 por Magazine. Muy bien. ¿Se enojaron los políticos? A ver. ¿Llamaron para que no vaya al aire? Sí. 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 No solo a mí, me parece. A vos también. Hubo algunos llamados, che. Sí, algunos hubo. Perdón. Tengo entendido que no solo los que participaron, algunos más arriba también. ¡Ey! Llamaron a algunos más arriba. ¡Qué feo! ¡Che, muy fulero! ¡Ten hombres, así sabemos! Bueno, es una broma. Digo, fuera de broma. Hicimos un poco de humor. Se rieron estando en el programa. Así que, que lo disfruten. Señores, vamos a ver entonces el que cae hoy. Senador por la Provincia de Buenos Aires. Un gran tipo, hinchazán Lorenzo, pero cayó. Y bueno, ¿qué le va a hacer? ¡El señor Rodolfo Terráneo! ¡Miren lo que le pasa a Rodolfo! ¡Por Dios, vamos! A mi profesión me parece que es mucho más adecuado al pescado. ¿Va a cambiar las costumbres? Sí, creo que sí. Está llegando Rodolfo el piso. La decisión de alguna de las personas, ¿no? Que tienen que ver directamente con comprar la carne o comer pescado. Esto es lo que hoy el presidente está determinando como política nacional. Ok. Dile, si alguien me habla por el tol, va a acabar si escucho o no. Vamos, Nachi. Dale, Dile. Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Ruleta Rusa, y no cualquier ruleta rusa. Esto es Ruleta Rusa 10 años. Como ustedes saben, tenemos un invitado especial hoy como colega, como amigo, el periodista Ronen Suar de Radio del Plata, así que le agradecemos muchísimo a él. También tenemos, entre otras cosas, a un panel, el panel elegido, como ustedes saben, por ustedes mismos, parte de todos los televidentes de Ruleta Rusa, muy bien seleccionados y sentados con nosotros. El invitado del día de la fecha se llama Rodolfo Terráneo. Rodolfo Terráneo es, ante todo, periodista. Yo hago una especie de campaña pública porque vuelva a ser periodista, porque parece que es lo mejor que le puede pasar a él mismo y al país. Pero bueno, no he tenido mucha suerte ni mucho éxito, como ustedes sabrán, porque sigue siendo senador. Así que bueno, en estas imágenes, un poco la vida de este caballero, Rodolfo Terráneo. Rodolfo Terráneo es abogado, periodista y actual senador nacional hasta el 2007. Fana de San Lorenzo. Trabajó como universitario en Londres. Publicó 14 libros. Fue presidente de la UCR. Ex precandidato a presidente de la nación. Un intelectual de la política con grandes ideas. Salvo una, crear la alianza. Con ustedes, Rodolfo Terráneo, un radical de los pocos que quedan. Terráneo, entonces. A ver, a ver, a ver. Yo no tengo tanta memoria, pero... ¿Cuántas veces he sentado en este sillón? Si yo tengo mejor memoria, sí. Seguro. Sillón rojo, sillón blanco. El sillón ha cambiado de color y usted de partido no ha cambiado, pero se le ha deshecho el partido. Pero yo no he cambiado. Y creo que eso es importante en un país donde hay tal volatilidad. Bueno, usted sigue siendo radical y en todo caso la volatilidad en el radicalismo se dio por los votos. O sea, se les volaron los votos. Por supuesto. Y hubo mucha gente que votó por Kirchner, por Rodríguez Sá, por López Murphy, por Carrió. ¿Usted por quién votó? ¿Por quién votó? Yo no votaba. ¿No votó? No. Ahora, ¿le parece un buen ejemplo para la democracia decir un senador nacional que diga me fui del país porque la verdad no podía votar? Sí, sí. A ver, yo considero que Terráneo es una mente lucida, una mente brillante, una mente que realmente nos ha regalado un libro en su momento como la Argentina del siglo XXI, pensando para adelante. Uno puede leer esos relatos, digamos, y decir, mirá vos, acá había un germen de algo. Ahora, a la hora de ponernos la función pública fue un desastre. ¡No! No, yo no creo eso. Yo no creo eso. Pero bueno, por supuesto, cada uno tiene el derecho a hacer la evaluación que quiera, ¿no? A ver, ¿le puedo conseguir eso? Ahora, que los radicales son ineficaces, me parece que ya tenemos pruebas suficientes. Bueno, depende de qué radicales. ¿Usted de la RUA no se hace cargo? No, bueno, ¿cómo voy a acercarnos si yo era el rival? Pero no el rival, si vos fué el jefe de gabinete. No, por eso duré tan poquito, duré un soplo. ¿Alguna vez tuvo un mínimo de esperanza en de la RUA? ¿Qué? No. Lo pensó. Digamos, esperanza de que hiciera un gobierno... Usted que lo conocía, que lo tenía todos los días, jefe de gabinete, lo vio medio... Mire, a mí me parece... ¿Como que le faltaba para ser presidente? Ese de la RUA no fracasó porque tenga ese carácter, fracasó porque siguió la política de Menem. Punto. Bueno, de hecho, la alianza tuvo muy buen marketing, te digo, ¿eh? Sí, por eso tuvo a él, no soy aburrido, etcétera. No, no, eso fue pez. No, yo no hubiese votado a nadie por esa campaña. Y realmente me parecía muy pobre esa campaña. No sé por qué... Bueno, la campaña pobre y mucho marketing hicieron que de la RUA llegara presidente. Ah, bueno, pero, digamos... Después no lo comimos... ¿Por qué? Bueno, porque hubo millones de personas que compraron eso. Entonces, al final, con la política, ¿se compra y se vende? No, yo creo que no. No es lo que hago yo. ¿Pero para usted es un negocio la política? No, yo no dije que son... No, no, no. Pero como la social marketing, por eso. Pero qué tiene... Y usted es el que no sabe lo que es marketing. No, bueno, yo sé por eso, ¿no? Marketing no es negocio. Marketing es como... Pero venderle, usted dice venderle, pero ¿qué está vendiendo? No, no dije vender. Dije cómo se presenta, cómo se presenta una idea. Siempre el... Sí, sí, sí. No, está bien, se presenta, pero de maneras, a veces, o sea, presentó la alianza y así no fue. Ah, no, mamá. No, la verdad. Yo era el candidato a presidente contra de la Rúa. La gente abrumadoramente quería a de la Rúa, según las encuestas. Y por eso la dirigencia radical optó por de la Rúa. Y por el marketing. O sea, que quizás si usted hubiera hecho mejor marketing, lo teníamos a usted de presidente. Puede ser. A ver, ya, levanta la mano, ¿qué pasa? Bueno, yo en realidad la primera vez que voté fue cuando volvió a la democracia y lo voté a Alfonsín. Le digo esto para que sienta que le estoy haciendo una pregunta con toda la onda, porque realmente lo aprecio mucho. Me parece un hombre realmente sensacional. Pero si usted tuviera que definir el radicalismo, ¿diría que ya es cadáver o es un enfermo terminal? Mire, yo creo que la Unión Cívica Radical se quedó con la marca registrada y sin la clientela. Si usted hubiese sido al candidato y no de la Rúa, que al de la Rúa no lo voté, usted es tan simpático que yo lo hubiese votado. Ah, bueno. Pero no por simpatía. Tenemos una nueva faceta de Terráneo. Debo confesarle, yo ya le dije, me parece un tipo inteligente, un tipo que ha leído muchos libros, etc. Ahora, esta de galán, recién la descubro. Yo pensé que la única mujer que se había levantado en la vida era su esposa y así la tiene, no sé cuántos años hace. O me dice que se separó ahora, ¿no? Ah, ¿sigue casado? ¿Cuánto viene de casado? Ni pienso, ni piensa. Bueno, ahí tiene una oportunidad, me parece. No, pero eso, pero es profesor universitario. ¿O dio clases en algún momento? ¿Ahora está dando clases? Ah, ¿está dando clases? A viajo semana por medio a Córdoba y doy clases en la universidad siglo XXI. ¿Le tiró los galgos a alguna alumna? ¡Ay, no! Nunca. ¿No salió nunca con ninguna alumna? ¿Cómo me hace esa pregunta? No, no, no tiene derecho a hacer esa pregunta. No, no, no tiene ningún derecho a hacer eso. Está bien, Terráneo, pero se lo pregunta. No, no le acepto. No, no, eh, Ronald. Hagá preguntas serias. Ah, bueno, le preguntas simplemente. Por supuesto que no. ¿Cómo se le ocurre? No, no, por favor, este... Tu hermano, por ahí se enamoró. No, no. Los, los, este, los periodistas jóvenes, ya vamos a hacer la pregunta. Los malos periodistas. ¡Opa! ¿Se calentó Terráneo? ¡Marcino! ¿Cómo le va a tirar los galgos a alguna alumna, por Dios? No, pero a esa altura yo pensé que la cámara ya era para mí también. Ronan empezaba a preguntar y ya. Y entonces, ¿no era así esto? No, no, no. Bueno, vean la segunda parte, por favor. A ver, a ver, a ver. En el corte, Terráneo lo mira muy mal a Ronan Suárez, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, por favor, la segunda parte. Miren, por favor, y acá... Pobre Rodolfo. Se calienta mal. Dale, vamos. Segunda parte. ¡Entrele con el amigo Terráneo! Terráneo, usted me imagino que nunca hubiera hecho la última de las medidas que hizo el presidente, ¿no? Esto de vetar la exportación de carne. Por supuesto que no. ¿El kilo de sobuco sabe cuánto está? No, no sé. ¿El de pelleto? No, no. ¿El de lomo? No, 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 sí. ¿Cuándo los políticos van a saber un precio en la vida? Un litro de leche, ¿sabe cuánto está? No. Está 2 pesos 25. ¿2 pesos? Cuando encuentra uno, 1.90, haga fiesta. Bueno. Miren, acá está la tribuna, Guillermo. ¿Vos querés hacer una pregunta? Yo soy de Villa del Rosario. Sí. Cualquier cosa, eh, mira. De la zona Ruta 10, entrando por la altura de Ruta 9, en la altura James Cry. Cualquier cosa. Y bueno, un poquito hacer conocernos que somos la organización piquetera ambientalista. No. Como a tomar ese tema. Nosotros, a partir de que la gente, supongamos, si quemamos unas gomas, como hicieron la otra vez, por un problema en la ruta, justamente en la Ruta 10, quemaron dos radiales, digamos, de tractor, por ejemplo. Se llenó el pueblo, ¿no?, de humo negro. El caucho es tóxico. Queremos hacer saber eso, eh, daña el suelo, daña el aire. O sea, nosotros decimos, ¿por qué no quemar fardos de paja, por ejemplo? Que es algo que abunda en la zona, que produce un humo blanco, que se mantiene en el aire mucho más tiempo. O sea, están de acuerdo con la lucha piquetera, pero lo que no quieren es que la lucha piquetera... Cambiar el método, no solamente eso, por ejemplo, sabemos que compañeros de acá de Capital Federal están trabajando sobre los piquetes alusivos. Hace poco, los paseadores de perros que están sin beneficios sociales, que no se les reconoce como trabajadores, cortaron la calle cucha a cucha. Por ejemplo, es una manera que simbólica... Ahí tiene, una manera. Porque nosotros pensamos también. Sí, te agradezco mucho, ¿eh? Muchísimas gracias. Ronen, ahora sí, vamos al ping-pong, al yin-yang, en realidad. Él dijo que se llamaba yin-yang, pero bueno, dale que va. Sí, para mí yin-yang, bueno, más que nada, por lo que tiene bueno y algunas cosas tiene mal... La idea es un poco más personal, digamos. Es un poco más personal que conocerlo. Yo comienzo con definición de qué te gusta tomar, whisky o agua. ¿Por qué whisky o agua? No entiendo. Es una definición. Es conocerlo un poco más, Terrell, la idea es esta. Whisky. Preferís whisky antes que agua, perfecto. Arriba o bajo. ¿Eh? No. Arriba o bajo. Arriba. Arriba. ¿Jabón de glicerina o cremoso? Cualquiera. Cremoso. Terráneo, personal, ¿eh? ¿El mañanero, antes o después de lavarse los dientes? ¡No! ¿Qué es el mañanero? ¿Qué es el mañanero? ¿El mañanero? No sé. Realmente, estoy dispuesta con estas preguntas serias. No, bueno, pero es una pregunta. Bueno, yo, a ver, para ver internet debes usarlo hace un montón de tiempo. Uno de los primeros aquí en la Argentina. ¿Yahoo o Hotmail? Entre Yahoo y Hotmail, Hotmail. Terráneo, ¿una chica fea? O... O... Un travesti. ¡No, no, no! Mire, yo no le acepto ninguna pregunta más. Yo no, porque, digamos, si usted hace preguntas absurdas y ofensivas. Por favor. ¿A cancha embarrada se baja igual? Basta. No le acepto ninguna pregunta. ¿Por qué Terráneo no pregunta? Porque no le acepto ninguna pregunta. ¿Por adelante o por el camino de tierra? No le acepto ninguna pregunta. ¿Por qué no? Pero le estoy preguntando por adelante o por el camino de tierra, como una chica. No le contesto más. No, no. Disculpen. A ver, la tribuna, que tenían algún par de preguntas más. No es una pregunta, pero es una inquietud. Está. Yo hace cinco años que vivo en Belgrano, Avenida Belgrano y Jujuy, donde están construyendo el subterráneo de la línea H. Hemos sufrido todos para llegar al estudio, sí. Sí. Y yo, eso es lo que me pasa a mí, sufro y sufro y sufro. No podemos dormir, no nos escuchamos entre nosotros con mi familia. Está todo el día el martillo neumático, esa cosa que revuelve la Portland gigante. Yo tengo una mercería, tengo el depósito abajo en el subsuelo. Y bueno, como todo el mundo, digo, ordeno mi mercadería, los botones por color, por modelo. Y cuando empiezan con el martillo neumático, se me caen todos los botones, los ganchitos, los cierran. Me hace, me hace, me agustia esto, porque. Ya termina, creo, ¿no? Y si me hable, entonces. ¿Cuánto que dicen que va a terminar? Hagamos, hagamos lo siguiente. Cuando me ponga los dos, me consiguieron uno, dejadme, por favor, Nancy. Me dijeron que acá podía hablar. Sí, 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 lo que pasa es que le digo era justamente. Me consiguieron los, hagamos, hagamos lo siguiente, mirá. Yo te entiendo, te entiendo. Lo que pasa es que sabés qué pasa. Me quedo dormida. No, no, yo te entiendo, pero vos entendeme a mí también. Yo ya te di, yo ya te di el tiempo suficiente, le di a él, yo tuve la voluntad. O sea, me dijeron que me invitaban a mí también. Yo no soy invitada como el señor. No, 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 no soy invitada también. Vos sos invitada también, ¿sabés qué pasa? Vos tenés que entender. A mí también se me fue la clientela, porque no me escuchaba. Como ustedes, como el radicalismo, se me fue la clientela. No, no, no. Me pedían cinta al viejo de una cinta bebé porque no escuchaba nada. A ver, pero no, el tema fue todo bien. ¿Sabés qué pasa? Que se fue de las manos todo. Porque en realidad yo hice un programa de 10 años de ruleta rusa, ¿entendés? Para pasarla bien, para hacer un programa especial. Y ya, me lo arruinó. Este caballero que yo no sé, no tengo idea. Hace un montón que no lo veía, ¿entendés? A mí me dijeron que podía venir con un problema. Lo que no se puede creer, ¿entendés? O sea, vos te pones a llorar, no. Vos te pones a llorar, yo me quiero poner a llorar. Yo me quiero poner a llorar, ¿entendés? ¿Sabés a mí lo que me costó alquilar este estudio? Lo que me costó tener todas estas cámaras de televisión, toda la producción, lo que me costó... ¿Tienes una cámara sorpresa? Lo que me costó que venga a cerrar y no se le cuente hasta este momento lo que esto era para Marcelo Tinelli. ¡Vamos! Tu mensaje para Marcelo, todo tuyo. Ah, Marcelo, a ver, ¿qué le puedo decir de San Lorenzo? Que compartimos esta penuria cotidiana. Que ejerza su influencia para que gane San Lorenzo. Grande, Rodolfo, que no se enoje, mi amigo Rodolfo. No, que no se enoje, por favor. La verdad que un grande... Primero porque te digo la verdad, cuando vengan las que siguen, vas a ver que hay algunos de amianto, contestan cualquier cosa. ¿Ah, sí? Este por lo menos se enojó, o sea, tenía... ¿Se sabe cuál es la próxima o no? No te lo vamos a decir. Vamos, todavía, señores, fuerte el aplauso para Diego Santilli, su marido que está ahí en casa mirándonos. No, está cumpliendo años con un montón de gente en casa y yo acá. Y lo dejaste, ahí te mandamos tu germón. ¿Qué le vas a mandar de regalo? Tomá, pará, tomá. ¿Qué le regalás, Marcelo? Las manzanas. Las manzanas, sí. Guarda, guarda, ayúdenla, por favor, gracias. ¿Pero va a poder, Marcelo? Son como 10 kilos. No, el plasma, no, mi amor, el plasma es para mí. Se valen las manzanas, gracias, Nancy Querena. Señores, Frávega le va a regalar a Nancy. Mirá, perdón, Nancy, antes que te vayas. Frávega te va a regalar un televisor 21 pulgadas. Río, el flat de Philly. ¡Epa, Marcelo, qué huevo! Grande, gracias, Frávega. Y un lavarropa, Adrián, excelente. ¿Tenés lavarropa? Y para Terráneo, ¿qué hay? Para Terráneo, esta, esta bolsa de nada. Anda, Frávega, disfrutá de los beneficios de la tarjeta. Frávega vas a poder pagar hasta 24 cuotas fijas y super bajas. Frávega, primero siempre. Las manzanas y la tele, gracias, Nancy. Señores, ¡canta aquí! Hoy cerramos el programa con un partido de fútbol. Dos de los mejores jugadores del fútbol argentino. Sí, de boca. Lástima que juegan ahí. Sí, contra Diego Maradona y contra mí. Señores, ¡canta aquí! ¡Ricky, Ricky Marte! ¡Bravo, Ricky! ¡Bravo! ¡Gracias! ¿Será que esta historia ya tiene final? No sé por qué hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo Tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó Tal vez fui yo que no te vi una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez te escuche, tal vez descuide Tal vez se me olvide que yo te amaba Tal vez Tal vez será que por ahora ya no hay nada que hablar Tal vez Tal vez Tal vez necesitamos tiempo para pensar Tal vez me sorprendió la vida por la espalda Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez me sorprendió la vida por la espalda Y tira y tira y se rompió la vida por la espalda Y tira y tira y se rompió la cueva Tal vez sin que entendí lo que es para mí Tal vez yo nunca supe quién amaba Tal vez me sorprendió la vida por la espalda でも te asompa la vida por la espalda Salúdala Y tira y tira y tira, tira y tira y tira y tira y tira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El señor Ricky Martin no sabe nada, pero es disco de oro aquí en la Argentina por Ricky Martin Love. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero poneme, poneme una música más sensual, porque no quiero ver, no, 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 pero quiero ver algo, quiero ver algo. No, Marcelo, por favor. Pero perdón, no comés los fideos de los domingos. El caracol estofado, tan rico. El escenario, el escenario. A ver, Marcelo, por favor. A ver, Marcelo. Dale, Marcelo. Mira. Mira, gordito. Bien. Vos también tenés, ¿no? Mostrale el tuyo, Marcelo. Mostrale el brazo tuyo. Estoy ya buscando el otro. No, a ver, a ver, el brazo, ¿cómo sería? A ver, para el otro acá. Mostrale tu tatú, Marcelo. Mostrale tu tatú. Ahí está. ¡Ajá, abuelo, 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 abuelo. Señores, cierra este show aquí en la pantalla de Canal 13. Se canta, déjate llevar, Ricky Marte. ¡Vamos! ¡Ajá, abuelo! Llegar a cualquier lugar, tienes que soltar, estamos a punto de volar y así llegar, no lo pienses más, diga, scream, scream, volar. Llegar a cualquier lugar, tienes que soltar, estamos a punto de volar y así llegar, no lo pienses más, diga, scream, volar. Llegar a cualquier lugar, tienes que soltar, estamos a punto de volar y así llegar, no lo pienses más, diga, scream, scream, volar. Llegar a cualquier lugar, tienes que soltar, estamos a punto de volar y así llegar, no lo pienses más, diga, scream, volar. Llegar a cualquier lugar, tienes que soltar, no lo pienses más, diga, scream, volar. Llegar a cualquier lugar, tenemos que soltar, estamos a punto de volar y así llegar, no lo pienses más, diga, scream, volar. Si quieres moverme, te muévete Si quieres moverme, no te cuéntenas Te cuéntenas y dejarte amar Te cuéntenas sólo, tú sabes Si quieres moverme, te muévete Si quieres moverme, no te cuéntenas Si te gusta, dejarte amar Si te lo vuelves, nos vamos a pensar ¡Aplausos! 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 Señores, se viene el fútbol tenis para cerrar el programa. Boca contra Maradona y contra... A ver, Marcelo. Miren quién hizo la poesía. ¿Quién? Carlos Salvador Bilardo. Me mata. Bilardo con Bilardo. Miren, por favor, esta poesía. Momento cultural en Showman. Dale, entrale, vamos. ¡Aplausos! 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 El tema es así. ¿Cómo es? El tema es así. Así es, Carlos. Usted lee una, yo leo otra. Ah, no leo todo, no leo todo. No, no me haga como insultiera, que se estudia todo el personaje y todo, Carlito. Sé todo, sé todo. Bueno, acá está más fácil, uno a cada uno. Dale, dale. Arranco yo. Popé. Poesía de Bilardo con Bilardo. No, otra vez me leí los títulos, Carlito. Pero tenés que saber, la gente tiene que saber a dónde va. Me leí la poesía que es donde tiene que navegar. Bueno, tenés que la poesía que es lo que va. Dale, herero, herero, juega. Ahí va, ahí va. Ahí está. Yo te he visto en los afiches y tantos años no te daba. ¿No pensaste, Marce, querido, que es hora de darse la viaba? Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Parezco un infierno. Espontón, juega, juega, espontón. Espontón tiene que jugar, no puede, no puede, no puede contar. Marcelo lo dijo Chifo, Marcelo lo dijo Chifo. Lo hablé con Dunga, lo hablé con Brown. Al final yo macho ahora, ¿sale en Cablín o en Univision? Ahí está, ahí está. Se mueve, se mueve todo el tiempo, se mueve. Un lado y el otro. Un lado y el otro, como me gusta a mí, derecho y quiera. Vamos para acá, derecho y quiera, en toda la campita. Se lo dije a Beke Mauer y a Luis Galván de Talleres. Para que tu defensa pare a alguien, yo te presto los alfileres. Está bien, los pinchamos, está bien. Porque los pinchamos, salta arriba, no salta arriba. Antes se pinchaba, ahora no, porque es Marce. Y después, no, aparte la televisión. Hay que tener cuidado. Plano corto, te ve con el micoso y te va. Cámara, televisión, la vida. Va, dale, seguimos. Estoy preocupado, Marce, estoy preocupado, Marce. Por San Lorenzo, te soy franco. Si querés decirle a Ruggeri, que le presto el bidón de blanco. Ese, no es algo campeón. No, está bien, hay que darle el bidón, hay que darle el bidón. Sí, sí, después al baño, no importa. No, pero ojo, que esto del bidón es mentira. Bien, yo actué en los de Bilardo y me aconsejó a Rigo Saki, ¿por qué no le decís al cuervo que me pongan en los midachos? Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, el bidón me quedó picando. No, pero me está mintiendo, no me mientas, no me mientas a mí, no me mientas a mí. No te miento, no te miento. Nunca puteé en la cancha, nunca puteé en la cancha. Siempre seguí la misma ley. Es verdad. En vez de gritar la reput, plim, 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 yo gritaba, popé, popé, popé. Es verdad, es verdad, es verdad. Por la izquierda, me gustó, me gustó. Vayamos juntos a Alemania. Vamos. Para alentar y pensarlo. Si querés poner la bandera, yo acá te dejo el... Está bien, está bien. Hay que jugar, hay que jugar con Polo. Hay que estar, es bueno, es bueno. Hay jugadores que mil. Hay jugadores que va otro. Michel, acuera, Michel, que agarrá, Michel, agarrá. Vamos con el remate. No me gusta rematar, pero hay que rematar, Carlos, hay que rematar. Por tu vuelta, Marcelito, la alegría nos invade. Y en tu honor, con Carlito, mi amigo, brindamos, por supuesto, con Gaito Graves. Gaito Graves. Gaito Graves. Gaito Graves. Gaito Graves. Cuidado, Popay, como te va. No te vayas tanto, Popay. Corrente, corrente. Corrente con el... ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá, Faria! ¡No, no! Me vuelvo a la comida. ¡Anda, anda, anda! No puedo jugar. No puedo jugar. ¡Vení para jugar. ¡Grande, Carlito! Me encanta, me encanta, Pilar. ¡Vengan! ¡Vamos! Están las chicas acá. Señores, enseguida se viene el fútbol y tenis. Dos de los más grandes jugadores del fútbol argentino. A ver, Marcelo, ¿quiénes son? Jugadores del boca. ¡De tu boca! ¡De tu boquita! ¡Se agrandó el gordo! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No te voy a decir, pero del otro lado juega Diego y juego yo. No me importa, no me importa. De boca, ¿quiénes son? Ahora te lo digo, gordos. Señores, nos vamos a Villarreal. A ver, Marcelo. España, estuvo el grande té. Rolando Fernández, el grande té. Estuvo esta tarde con Juan Pizorín. Juan Pizorín y con Forlán, delantero uruguayo del Villarreal. Y Juan Pizorín, que tenía que tener los antiocos por el codazo que se comió de maternace. Ahí va. ¿Sabés que los que descubren el grande té son de madera para jugar al fútbol? No, no puede ser, Marcelo. Y que por eso van a tener que hacer humor en Showmatch. Terminan contando chistes los dos. Por favor, nos vamos a Villarreal, ciudad preciosa de España. Está Rolando Fernández, enviado especial de Showmatch, canal 13. Allí en Villarreal, vamos. Entrele, vamos a la nota. El grande té en España, vamos. ¡Upa! 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 Dejame acá, papá. Dejame acá. Listo. Esta es Villarreal, ¿no? Ciudad Deportiva de Villarreal. San José de San Antonio es para allá. Yo le doy para allá y le doy para allá. A ver qué pasa con esto. Dos zapas, tracas. Perdón, eh, una pregunta. ¿Lo conoce este peticito pelo largo que juega? Sorín, Sorín. No, no, no. ¿Ese que es chileno? ¿Dónde es? No, no, argentino, ¿no lo conoce? No, no, no. Ni a Sorín, ni a Forlán, ninguno de esos. Era lo que me suponía. Gracias, amigo. Que siga bien. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? ¿No lo conoce tampoco? Ni lo rompe, ni lo rompe. Este tiene que ser el Madrigal. A mí no me cabe otra. Pero no creo que en semejante estadio dejo. Cuanto pibe, pará. Me voy a fijar. No voy a hablar de el Aldope. Pará, pará. Acá no está ni el loro, papá. ¿Pero qué hago si lo tengo que venir a buscar? Encima los señoritos. ¿Qué es lo que es? Entonces, banco de Fórmula 1, mirá que se reclina esto. Si duermen los suplentes, te imaginás los titulares. Y esto se cree que son buenos. No, es una cosa de loco, no lo puedo. Discúlpeme, señor. ¿Lo conoce este muchacho que juega de fútbol, Forlán? Soy yo. Diego. No, pero te hacía más grande, querido. Me di menos que un termo de mate. Me di menos que un termo de mate. ¿Lo siento con tu respeto? Tan grande me debía. Vos sos un pibe que recién empezá. Ya tranquilo, ya vas a llegar a un nivel. Tranquilo. Te la voy a tirar y cabecearme, a ver cómo estás. A ver. Y no salís, dale. Anda a buscar. Tienes que tener más rotillas. Vos me la tirás ahí, te la dejo. Pero, papito, vamos a levantar. No, 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 camina, no, camina. Vamos a probar con los penales. A ver si hace algo. Estos son guantes y son guantes y sirven para atajar. Yo me lo pongo para que la gente que esté mirando acá alrededor, que son compañeros tuyos, no pase Lorca. Para demostrarte que lo tuyo no es el fútbol, papi. En la línea de coso ese blanco, ponchame la pelota, querido. Tomá, gordo. Sacala. Tiene una posibilidad más. Dale, dale. Tomá, gordo. Dale, papito, tirate otro. Llega esta, tomá. Desastre, que gordo, por favor. Gordo, tenés tanto culo que me hacés poner nervioso. Dale, dale, dale. ¡No! Desastre. Che, furlán, rubio, va, rubio. Dale, movete, querido. Papito. Pará, pará, no ve que lo está mandando atrás y juega adelante, goleador, el que hace los goles, que no salva la vida, papá. ¿Quién sos? ¿Michague, sos el cantante de los Sistón o sos el capitán de la selección argentina, vos? Sí, sí, Juan Pizorín, un placer. Juan Pizorín. ¿Todo bien? ¿Te comiste la pelota? Estamos al horno. Escuchame, gordo. Le ganamos al Inter. Lo dejamos fuera, el cuarto de final de la Champions League. Sí, al Intercontinental de Mar del Plata. Te lo decían dejo a los cocineros, Juan Pizorín. Esa neta y cambia, hace un montón de figuras, juega a Badriano. Pero escuchame una cosa, Indio Soler, y déjame de jorobar y te digo la verdad. En vez de un arco, puso un toldo. Dejate de joder, dale. Estoy muy honesto. Te tiro de vuelta la zona. ¿Juega a Badriano, boludo? ¿Qué odio, no? Puedo agarrármela con la mano. Ah, sos gracioso. Te estás haciendo el pijino en vez de Zorín, pijín. Escuchame una cosa, papá. Lo tuyo no es esto. Vamos a ser honestos. El libro, escribite un libro. Eso es bueno. Aparte, recoleta, te cuento. Ahí la tenés clara. Lo tuyo es el arte. Lo tuyo es el arte. La televisión. Allá. Con el más grande. ¿Con quién? Con el Spider-Man de la televisión argentina. Con el superhéroe de la televisión argentina y no usa máscara. ¿Quién es el más grande? Te digo solamente. La primera letra. Te. Te. Tarragorro. No. Vení que yo te digo. Y aquí, desde el estadio de Villarreal de la hermosa España, como siempre, en este hermosísimo lugar, en este hermoso estadio, vamos a presentar directamente para Joe Match el señor humor. Él es el señor humor. No, no. Dale, dale, contame, a ver. Héctor corre menos y Pinino. Pará, Héctor corre menos y Pinino. Más. Toro. 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 Nombre y apellido de una excelente actriz argentina, pero que en realidad es un crack de fútbol argentino que la rompe en Brasil. Se te complique. Me complica este nombre, nombre de una excelente actriz argentina que en realidad es un crack de fútbol argentino que la rompe en Brasil. Sí, y encima, amiga, Inés Esteves. Tengo otro chiste. Tenés otro chiste, dale, señor humor uruguayo, dígame. Famoso futbolista italiano, también humorista argentino. Famoso futbolista italiano, también humorista argentino. ¿Quién es? Totti. ¿Tiro el tercero? Dale. Te mato. Mucha. A ver. Apellido de jugador que juega en San Lorenzo, pero que en realidad está tuteando, a un cabezón conductor de la televisión argentina. Ah, me mataste. Apellido de jugador de San Lorenzo que en realidad está tuteando a un famoso conductor cabezón de la televisión. Vamos, pancita, que lo sacás. Vos, Tinelli. No, ahora en serio. Por favor, mandame un saludo grande para Marcelo en su primer programa, para Argentina, para tu gente de Uruguay, por favor, que todos te están viendo y quieren saber de vos. Un saludo grande. Un saludo para Marcelo, bueno, esperemos que comience bien este año, este nuevo ciclo y un saludo para toda la gente de Argentina y Uruguay. Para esta re, re, re inauguración, mucha mierda. Un abrazo muy grande, Marcelo y a todo el equipo y un abrazo enorme a toda la Argentina. Se los extraña. Me firme el libro, ¿no? Por favor. Toda la librería en la Argentina, compren grandes chicos, ¿eh? A través de la cultura, ayudando a la gente que necesita en Santiago del Estero. Mirá que bueno. ¡Vamos, Juan! Un beso a Juan, mi querido. Juan Pizorín, que es jugador, ¿eh? Mirá. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, Marcelo? Ponete la camisa negra. ¿Sabés que no parezco un exjugador? No, no. ¿Me das 46? No parezco de 19, de 20, así el 2 de San Lorenzo, Bianchi Arce. ¿Se viste un pibe? Bueno, gracias a Juan Pizorín y a Forlán, jugadorazos. Señores, se viene el fútbol y tenés. Para cerrar esta primera emisión de Show Magic en la pantalla de Canal 13. A ver. Voy a recibir a dos jugadorazos del fútbol argentino. A ver, Marcelo. Pero antes, vamos a presentar... ¿A quién? A quiénes van a ser... Vamos a presentar a los jugadores y después presento a los que van a comentar. Señores. Uno de los mejores jugadores de Boca. Figura. Lo ama la hinchada. Autor de esos penales decisivos que vos decís, la verdad que vos decís, ¿no se tiró este guacho en el área? Pero el árbitro dice penal. Y Boca termina sacando partidos impresionantes. Uno de los grandes ídolos de Boca. Juega hoy aquí el mellizo Guillermo Barros Escloto. ¡Vamos, Lille! ¡Vamos, Lille! ¿Qué tal estamos? O sea, vos quedás bárbaro porque perfecto. ¿Cómo me ves a mí? ¿No me parezco a Bianchi Arce, algún central de San Lorenzo? No me digas Montero que no. Sí, sí. Uno de hace mucho. De hace mucho. Pero si yo me paro ahí como defensor, ¿soy un defensor que te intimidaría si vos sos delantero o me encarás? No, te encaro. ¿Sale campeón este año, Guillem? Sí, estamos bien, pero va a estar difícil, pero confío en Boca. ¿La cábala es haber perdido con San Lorenzo para salir campeón? Eh... ¡Jajaja! Señores, y otro jugadorazo del fútbol argentino. Otra figura increíble en Boca Juniors. El número 9 de Boca. Uno de los mejores centrodelanteros del mundo. Todavía recuerdo los goles que le hizo al Real Madrid. Jugadorazo. Ex selección argentina. Este guacho tira los centros y el otro... ¡Tac! ...te la mete. ¡Ah, qué gusta! Señores, fuerte el aplauso para presentar a Martín Panermo. ¡Gol! Decime Martín, si yo con esta altura te tengo que marcar en el área. ¿Te parece que podés meter un gol de cabeza? Fácil. Una vez fuimos a jugar al campo con Martín cuando estaba en estudiante. No sé lo que marcará Martín. A mí me tocó marcar a Martín Panermo. ¿Y entonces qué pasó? Le rompiste la cabeza. 62 goles de cabeza metió en traba. ¿Cómo lo parás? ¿Viene en carrera? ¿Qué haces? Pero vos lo podías parar bien. ¿Salen campeones este año? Estamos en condiciones como equipo para poder lograrlo. Vamos a ver. San Lorenzo, ¿cómo lo ves? Está complicado. Por televisión. La cábala para ustedes siempre es, ¿terminan saliendo campeones perdiendo con el ciclón? ¿Eh? 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 Ay Dios, ganamos, festejamos y ahí cagamos. No le ganamos ni a instituto, con el mayor respeto, pero bueno. Señores, ¿los indipida un poco esta camiseta? ¿Cómo no? ¿A vos te asusta decir wow? ¿No? ¿Y el Diego va con esta camiseta? Señores, ¿y esos dos figuran en la cancha de vos? ¿Y del otro lado? ¿Cómo? ¿Y del otro lado? ¿Del otro lado estoy yo? ¿Y? ¿Con esa camiseta? Lo que les digo, no juego muy bien al fútbol tenis, ¿eh? No importa, nosotros vamos a ganar. Pero está el 10, está el 10. Conmigo está el 10, no se hagan los giles, por favor. Pero perdón. No, por favor, hoy, hoy. Señores, va a jugar conmigo el señor Diego Armando Maradona. ¡Pero Diego! ¡Pero Diego! ¡Ah! ¡Me asusté con la camiseta! ¡Pero Diego! ¿Se va a poner la camiseta? ¿San Lorenzo o algo parecido? Lo que quieras. San Lorenzo. ¿Sí? ¿Se la pone? ¿Tenía? No, porque yo en el fondo soy cuervo. Dame, mirá. Lo queremos a Diego. Amo, amo Boquita. Ah. Pero voy a hacer un esfuerzo en mi vida y por vos, por la amistad que tengo, me la voy a poner, pero yo voy a jugar con esta, ¿ok? Y me voy a poner toda la vida la camiseta de Boca. ¡Para, para! Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Te propongo algo. Te propongo algo. Y si nos ponemos la del Barcelona, que son los mismos colores. No, se pone la de San Lorenzo, para que lo... Ahí está. Ahí está. La foto, mirá esta foto. Mirá qué jugador, Marcelo. Mirá, las dos. Maquí, Maquí Cardoso y Paolo Mondero. ¡Esta! Maradona Tinelli. Lo que no sé si nos va a dirigir Ruggeri. No. No, no, no. No, 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 fue un chiste, boludo, fue un chiste. No, ayer era un chiste. No, no te la saques. No, no, si la saques, Diego. Señores, mirá. Vení, Pablito, vení. Le quiero una sorpresa a Diego, porque para jugar con dos monstruos del Foto del Argentino... Mirá, 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 el guacho este no la deja tocar en el piso, mirá. Para jugar con dos monstruos, como Martín Palermo y Guillermo Barros Esqueloto. Y tener a Diego Maradona, por favor, vení, Dieguito. Yo creo que Maradona merece tener al lado a uno de los grandes jugadores del mundo. Así que yo conducí un poquito, yo ya vengo. Te voy a dar una sorpresa. Vamos a traer una figura del Foto del Mundial, Diego, para estar con vos. ¿En serio, Marcelo? ¿No era vos? Sí, charlá con los muchachos, charlá con Diego, si sigue en el canal, todas esas cosas. ¿De qué podemos hablar? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos, Diego? Es bueno este momento que nos da Marcelo, porque dicen que estamos peleados, dicen que yo me peló con el chueco, todas giladas, todas giladas. Ustedes son amigos míos y vamos a morir amigos, hermano. A mí no me cabe que ningún gil o huevo duro diga lo que quiera. Señores y señores, Diego Armando Maradona. ¡Vamos, Maradona! Diego, vos no te enojas si dirijo técnicamente a los muchachos, ¿no? Por supuesto que no, sos un referente boquense espectacular. Bueno, pero ellos hoy dicen que te van a jugar a ganar sí o sí, no te enojas, ¿no? No, no me enojo, ¿sabés por qué? Porque juegan todos los domingos, juegan a ganar. ¡Vamos, Diego! Señoras y señores, estamos esperando a uno de los mejores jugadores del mundo. ¡Pero quién es! Hablando de los mejores del mundo, Adrián Suárez. Para que vean que no estamos peleados, mirá. ¡No! Me partió la boca, ¿a quién viene? No, bueno, estamos esperando que estamos haciendo la guanta del cabezón. ¿A quién aguanta? Y Diego, y... ¿Te quedás, no? ¿Eh? ¿Te quedás en el canal? Sí, me quedo hasta que termine. ¡La voy, eh! Hasta que termine el programa me quedo. Las cosas que dicen, las cosas que dicen, que te vas, que te quedas. Primero, ven, te vayas donde vayas. Marcelo, ven, te van a apretar comparadona. Ah, bueno, estamos entre... Ahí voy, Pablo. Vamos a ver. Marcelo, lo pesta. Pero, viste, Chueco, a ver si... A ver si mueves el grilo. ¡Vamos, Diego! Es económico el tema. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, muchachos. ¿Dónde estamos, señoras y señores? Ahí voy, ahí voy, Pablo. Está por llegar el mejor jugador, uno de los mejores jugadores del mundo. Se está preparando. A ver, ¿dónde está? Está aquí, aquí. ¿A dónde? Señores y señores. ¿Sí? En Show Match. Es él, es él, el jugador que estábamos esperando. Acá está. ¡No viene! Martín Panermo, Barros Esqueloto, Diego, Armando Maradona. Y es él, el dos. El dos, ahí viene. Sí, Ronaldinho, es él. ¡Ronaldinho! ¡No puede! ¡No puede! ¿Qué hace? Me parezco a Marley en la gala de Operación Triunfo. Si está Diego, no podríamos no tener a un grande acá, ¿ok? Voy a jugar así. De chico en Bolívar, me decían Ronaldinho. Parezco el profesor Lambetán en el estudio de este canal 3. Me estás levantando todo. ¡Listo, señores! ¡Vamos a jugar al fútbol tenis! Fuerte el aplauso, relatos y comentarios de Quique Gómez, Sebastián El Pollo Viñolo. ¡Vamos, Ronaldinho! ¿Me parezco? ¿Cómo va y vosotros? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No? ¿Todo óptimo? Sí, ¿eh? Es raro, Ronaldinho. Es raro, raro. Es un poco raro Ronaldinho, ¿no, Quique? Vamos a ver cuándo juega. No, no, ahora vamos a ver si juega Ronaldinho. Ahora van a ver cuándo la toque Ronaldinho. Señores, vamos a empezar entonces. A 10 puntos vamos a jugar. A ver, Marcelo. Ahí digo Ronaldinho. A ver, Gabullo. Están practicando bien. Ahí va. Bueno, señores, aquí estamos esperando por un gran partido que vamos a compartir con todos ustedes. Después del tenis, Maradona y un Ronaldinho raro. Contra Guillermo y Martín Palermo. Ahí va Diego para Ronaldinho. Este es Diego Armando Maradona. Bien, niño. Palermo, Guillermo. Otra vez ahora Palermo. ¿Cuándo empiezan, viejo? Acá estaba Ronaldinho. ¿Cuándo empiezan esto? Este es Ronaldinho de Bolívar, ¿no? Sí. Vamos, vamos a arrancar. Muy afilado. No, muy de Bolívar, por favor. Vamos. No, no, no. No haga comentario, che. Ahí está. Sacale el micrófono. A ver, a ver. Por el saque, eh. Por el saque, Diño. Ahí va el Ronaldinho de Bolívar. Por el saque, eh. Palermo vino para Guillermo. Otra vez ahora Palermo. Ronaldinho, Diego. ¡Cuidado! ¡Uy, uy! ¡Calló Ronaldinho! ¡No, no! ¡Tocorre, tocorre! ¡Aullo! ¿Qué pasó? ¡Momento! Se le salió el pichón, Aullo. Sacá vos, tocó re este. Sacá vos, Guillermo. Sí, sacá vos. ¿Qué fue? No, no. Allá, allá. ¿Qué fue? Sacan ellos. ¿Quién saca? Era por el saque. ¿Era por el saque, sacan ellos? No puede tocar la red, Diego. Y este Diño se llevó la red, tiró todo. Sacan ellos, dale. ¡Vamos, vamos! ¡Diño! ¡No pongas esa cara! ¡Vale! Sacan ellos, dale. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, vamos, arrancamos. Vamos a ver, Palermo. Ahora parece Cacho Castaña, te digo. Algo le dice Guillermo Barros Esqueloto. Este es el punto, no este es el punto. Cero a cero, dale. Dale, dale. Ahí va Martín Palermo, viene para Diego. Diego, para Ronaldinho Raro. Viene otra vez para Maradona. No, no, la mano de Dios. Exacto, Guillermo Palermo. La mano de Dios. Uno a cero, dale. Uno a cero va a sacar Martín Palermo. Aquí estamos junto a Wolf. No, no, Martín. Al saque de Martín. Va a sacar el equipo de Stine Diño. Uno a uno está el partido. Ahí levanta Ronaldinho. Busca el fondo Martín Palermo. No, no, no. Es buen saque. Agresivo. Vamos, vamos. Agresivo el saque. Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno, dos a uno. Dos a uno ya. Dos a uno, señores. Saca Diego. Vimos para Guillermo. Y se va para Palermo. Otro vez ahora Martín, Martín para Guillermo. ¡Vamos! ¡Uy, uy, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Diego! Cuidado que tenés que seguir. Ya que no termina este día, Marcelo. ¡Qué bárbaro! A diez es el partido, señores. Dos a dos está el encuentro. Dos a dos, dos. Ahí está. La busca para acá. ¡No! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡No, entró! ¡No! ¡No, quien pueda! No, no piensa. Entró tres. Tres a dos está el partido. ¡Ay, tombo acá! Tres a dos está al lado. Guisermo y Palermo. Saca Martín. Vino para Diego. Tinelli. Diego. Acá la tiene Martín. Va para Guillermo. Otra vez, ahora para Martín. Diego. ¡Oy, oy, oy, oy! Guisermo que llega. ¡Ola, Red! La busca para acá, Diego. Diego para Tinelli. Otra vez, ahora viene para Diego. Diego de fondo buscando a Guisermo. Guisermo para Palermo. Palermo para Guille. Buen tanto este. Buen tanto, ¿eh? Muy buen tanto. Es el más largo. Estamos jugando. ¡Olé! Se cae el jugador. Es que él está acostumbrado al Camp Nou. ¡Sacalo, Ronaldinho! Es más grande, cabrón. Entre Messi. La busca para acá, Ronaldinho. Va para Guisermo. Guisermo para Palermo. Otra vez, ahora para Guille. Diego que responde. Busca Palermo. Palermo para Guisermo. ¡La busca, Diego! ¡Eh! Que están para Guisermo y de Palermo. ¿Cómo va? No, contra el Diego no, ¿eh? Partido vibrante, señores. ¡Vivo, Dios! ¿Cómo va? 5 a 2. 5 a 2. ¿Pero quién pone? ¿Te le fue el marcador? 5 a 2, señores. 5 a 2, dale. 5 a 2. Está 15. Echalo. ¿Cómo a 15? 5, mi vida. 5. 5, se te van a salir los dientes. Eso no se termina hasta que... ¡Eso! ¡Tremendo! ¡Eso está aquí la dentadura! ¡Eso está el partido! Era 10, ahora es a 15 ya. Ahí saca Palermo, Palermo para Diego. Diego otra vez ahora para Ronaldinho. Va para Diego. Acá la busca Guillermo, Guisermo para Palermo. Partido vibrante tenemos. Levanta para acá Tirelli, Tirelli para Diego. A buscar de fondo a Guillermo. Guillermo para Palermo, Palermo para Guille. Punto largo otra vez ahora, Quique. Sí, hay punto largo, te digo, eh. Gran cabezazo de Tirelli que fue al área. La busca para acá Palermo. ¡Fuera de estos pibes! Fira para Ronaldinho. Busca de fondo a Palermo. Palermo para Guillermo. Guisermo para Palermo. Defina el loco. Busca a Ronaldinho. Va para Diego. ¡Qué partido serio! ¿Cómo están jugando, por el amor de Dios? ¡En serio! Si los dos están serios. Nadie quiere perder, eh. El loco de Diego se tiene que levantar la tribuna, eh. Se tiene que levantar la tribuna, señor. Vamos Diego, vamos Diego. Se busca para acá Diego. Otra vez ahora para Ronaldinho. Se levanta el público, señores. ¡Me gustó, me gustó, me gustó! Va para Guillermo, va para Palermo. Empieza con las palmas. Hay clima ahora de clásicos, señores. Palermo, Guillermo. Punto larguísimo, extraordinario el que tenemos. Va para Diego. Sigo para Ronaldinho. Gran cuidado. Está el árbitro acá. Se lo pusieron de árbitro acá, eh. No, no, no sea así. Saca para acá Diego. Guillermo, Palermo. Se lo robó, Guillermo. No, este no lo podés robar, Diego. Ya está. Está cansado Tinelli. Se calentó Guillermo. Vamos, Diño, dale. Ahí levanta para acá Martín Palermo. Viene para Diego. Diego para Ronaldinho. Diego la quiso dejar cortita. Y es tanto para Guillermo. Siete, siete. Va a sacar Martín Palermo. Se necesita el público, eh. Tiene que levantar al equipo de Ronaldinho. Diego. 100 por Diego. Palermo que salva. Diego notable. Espectacular, Diego. Bueno, bueno, bueno. Se calentó Diego, eh. Ahora me gustó. El partido va a tomar ritmo, eh. Saca complicado para Palermo. Sí, ahora está bien grande. Dale, Diño. Buena mague, eh. Buena mague. Buena mague. Está bien. No, es una manera de no chocarse. Está bien, Diño. Saca Martín Palermo. La busca para acá, Diego. Va a parar Ronaldinho. El Ronaldinho que tenemos de Bolívar. Levanta, Guillermo. La busca para Palermo. Cuidado. Cuidado. Palermo, no. ¿Qué hace? Es tarjeta amarilla para Palermo. No pate el equipo. Diego, Guillermo. Uy, ¿cómo está Diego? Empezó a levantar. Uy, ya. Tenemos el contador que nos abre. Ocho a seis está el partido. Ocho a seis. Ocho a seis. Diego, Guillermo. Martín, otra vez para Guillermo. Levanta para Diego. Remata, señores. La busca para acá, Martín. Martín para Guillermo. Diego. Nueve, nueve. Nueve a seis. Vamos, Diño. Nueve a seis. Nueve a seis. Que no decaiga el equipo. Palermo. Diego. Parcero, otra vez ahora Diego. En la magra de Diego. Guillermo. Palermo. La busca para acá, Guille. A ver qué hace Diego. La calidad de Diego. Palermo. La busca para acá, Ronaldinho. Otra vez ahora. ¿Para quién? Para Diego. La deja la red. Llegó a la arma. Muy bien. La busca, otra vez. Otra vez para Guillermo. Palermo. Diego. Ahí va. Buen cabezazo. Marietal izquierdo. Guille. Otra vez. Calentó Diño. Calentó Diño. Y está levantando. Está levantando la remera de Barcelona. Viene para Diego. Taco. Gole, gole, gole. Martín con la punta. Otra vez ahora. Buen tanto, buen tanto. Gran punto. Gran amague. Qué buena la amague. Con la rodilla, señores. Vamos. 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 Le tiró, creo que le tiró. Vamos. Che. Creo que le tiró. Vamos, Ratón Pérez. Le tiró. Le tiró, pero sigue. Aparte lo de la rodilla lo hizo a propósito. Sí, lo hizo a propósito. Lo de la rodilla es una jugada tradicional de Ronaldinho. Acá la busca Guillermo. Guillermo para Palermo. Otra vez ahora para Guillermo. Vibrante partido tenemos. Aquí en la pantalla de Canal 13. Otra vez ahora vino para Tinelli. La busca para acá Guillermo. Guillermo para Palermo. Va para Guille. Punto largo ahora. Le tomaron la vuelta a la cancha. Otra vez ahora para el remate. Qué remate, señores. Levantó, Jique. Marce, te la deja redonda, eh. Marce, si no lo hace con Diego, no lo hace más, eh. Guillermo para Palermo. Guillermo, Diego. Marcelo, otra vez. Ahora vino para qué? Para Diego. No sale. Devuelve Martel. Está fuera. Fuera, 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 fuera. Es tanto para el equipo de Diego. Allá, ¿qué dicen allá? No, no. Sí, señor. Mirá aquel que va a decir. Es tanto para el equipo de Diego. Sí, señor. Sí, señor. 9 a 9. Tremendo partido. 9 a 9, señores. Vibrante. La va a buscar para acá ahora Guillermo. Guillermo para Palermo. Otra vez ahora para Guillermo. Levanta Marcelo. Notable Diego. La busca Palermo. Palermo para Guillo. Otra vez ahora Martín. Diego para Marcelo, que está rematando. Para el palital izquierdo. La busca Diego. Jugó al fondo. Guillermo Palermo. A cara de perro, Quique, el partido. Sí, a cara de perro. Tremendo partido. No puede perder, ¿eh? Mirá. Olé, 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 olé. Olé, Guillermo. Muy bueno. Se están matando. 10 a 9. 10 a 9. Está ganando el equipo de Guillermo y de Palermo. 10 a 9. Atención que falta todavía. La busca para acá Diego. Va para Marcelo. Otra vez ahora para Diego. Diego busca a Guillermo. 10 a 10. 10 a 10. Vamos. Se necesita del público. La hinchada tiene que levantarse. Ahora es el momento decisivo del partido. Tiene que explotar el estadio, señores. Levanta a Guillermo. Ahí vamos. Vamos. Va para Diego. Busca al fondo. Bien, Diego. Bien, Diego. Bien, Diego. Bien, Diego. Se metió en el partido para liquidarlo. Ronaldinho, dale. Saca a Diego de fondo. Va para Guillermo. Estamos con Quique. Cuidado ahora. Cuidado ahora. Cuidado ahora, le dije. 11 a 11. 11 a 11, señores, de un partido que es a 15. 11 a 11, un partido vibrante. La busca para acá Diego. Diego para quien para Marcelo. Otra vez ahora para Diego. Diego busca de fondo. Acá está Guillermo. Guillermo para Martín. Martín para Guillermo. Acá va. No, 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 niño, no. No, no. Largo cabezazo, eh. 12 a 11. Entre dos. Palermo. Diego Armando Maradona. Vino para Tinelli. Otra vez ahora para Diego. Busca de fondo a Palermo. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Sí, señores. 12 a 12, eh. 12 a 12. Qué final tenemos. Qué vibrante. Levanta para acá Diego. Vino para Palermo. Guillermo. Otra vez ahora Martín. 12 a 12 de un partido que es vibrante. Diego. Martín. Guillermo. Diego. Gritalo, 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 gritalo. Gritalo, pollo, gritalo. Tremendo tanto de Diego. Tremendo tanto de Diego. Mocenante. 13 a 12, eh. 13 a 12. Decisivo punto este. Va para Palermo. Otra vez ahora para Guillermo. Palermo. Marcelo. Llega Diego. Diego. Espectacular Diego, señores, también. Levanta Guillermo. Palermo, Guille. Busca Maradona. Maradona busca de fondo a Palermo. Punto extraordinario. Guillermo Palermo. Diego, como hizo, pero no se sabe. Diego extraordinario pasó, señores. Es tanto. Parado. No, no es un animal. Que lo repitan. 14, 14. Es un animal. 14, 14. 14. Falta uno, Diego. Ese vale dos, pero falta uno. Vale doble, dice. Diego. No, no falta. Diego. Diego. 14 y 12, ¿no? Es verdad que ese valía dos, pero lo dejamos así por uno, ¿te parece? Con diferencia de dos, ya está terminado el partido. Claro, terminó. Con diferencia de dos, terminó el partido. ¡Relloni! ¡Bravo! No, la gente, terrible. ¡Bravo! ¡Bravo, maestros! ¡Bravo, maestros! La alegría canción, la alegría canción, la alegría canción. Señores, vamos a despedirnos con todos ellos aquí en este primer show, que es la pantalla de Canal 13. Estamos en esta cámara. Vení, Diego. Gracias, maestro, por haber venido, por haber puesto la onda de siempre. De verdad, ojalá te quedes en casa. Ojalá, en serio, de verdad, en serio, en serio. No te estoy jodiendo para nada. Ojalá, ojalá estés en casa, porque es un placer tenerte en la pantalla de Canal 13. Es verdad. Yo te agradezco mucho, les agradezco a todos, de verdad, el poder, a todos ustedes, estar bancando a Tinelli, porque se lo merece. Se lo merece, de verdad, como amigo, como tipo, como alguien que le regala una sonrisa a todos los argentinos. ¿Ok? Un beso grande para todos. Gracias, gracias, Guise. Gracias por venir. Gracias, Martín Cho. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, Pollo. Lo sigo siempre. Y simplemente fútbol aguante. Señores, con ellos, nos despedimos. Hasta acá llegamos. Nada más. Un placer estar en la pantalla de Canal 13 aquí. Vení, Adrián. Vení, por favor, para cerrar este programa. Le invitamos a Adrián aquí. Gracias por todo. ¿Programos? ¿Lo tenemos el hombre? ¿Qué hacemos? ¿Lo tenemos el hombre o no? Hay que... ¿Lo tenemos el hombre? Le pregunto a Adrián. Y dale, dale que sí. Adrián siempre está conmigo. Siempre está conmigo, es un amigo para los giles que hablan. No tienen chapa con nosotros. Nosotros jamás nos vamos a pelear. Jamás. Podemos hablar, discutir, pero jamás pelear. Vamos a hacer todo el esfuerzo por tenerlo. Vamos, todavía, señores. Gracias, Choco, por todo. Gracias. Gracias, Pablito, Coco, toda la gente. A Daniel Salardi, a toda la gente de Canal 13. A Carlos Delía, a toda la gente de Noticias, también del canal. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos a la gente de Tartagal. Y un saludo muy grande en este momento. Decíselo vos, porque es lindo lo que decís, Edito. No, yo le decía a Marcelo, ¿no? Que le mandemos un saludo muy grande a toda la gente de Tartagal que está sufriendo. Sí, señores. Este programa ha dedicado a toda la gente que sufre en Tartagal en el norte argentino. Nada más. Gracias. Un placer haber estado otra vez aquí en la pantalla de Canal 13. Por supuesto, de lunes a viernes nos volveremos a ver después del éxito de Sos Mi Vida. Nada más. Muchas gracias. Gracias por todo, por el cariño de siempre. Chao. Muchas gracias. Chao, 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 chao. 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 Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balza de madera. Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera. Chao. 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 Chao.